¿Qué te dice el corazón, Ibai? ¿Qué es lo más importante? Yo es que soy como Black, soy un enamoradizo de la vida. Hoy estoy ilusionado otra vez, tengo que decirlo. Es que hoy vuelvo a estar ilusionado. He vuelto a caer en el mismo error. Es importante, joder. ¿Estáis viéndolo en el stream en español o en el Guiri? Buenos días, señores y señoras. ¿Cómo estamos? Espérate, que estoy cruzando… O sea, no sé, esto es como… ¿Qué tal? Cuando vas a un examen de recuperación ilusionado de que te va a tocar lo que te sabes. Espera, Ferra, ¿nos puedes hacer un resumen del vídeo? Es que dura dos minutos y es por no verlo en directo ahora, ¿sabes? O sea, dejamos abierto el Lotus, que ha sido nuestro permaban durante toda la temporada. Bueno, eso da igual, Ferra, eso da igual. Ferra, ¿me has escuchado? Se viene anti-strat, chavales. Igual hay anti-strat, eh. Perdón, Ibai, ¿qué has dicho? Perdóname, que estaba pidiendo el PikiBan. Digo, ¿el vídeo me puedes hacer un resumen? Es que dura dos minutos y medio, por no que lo entere. En el vídeo, básicamente, Aeroz dice que en las prax han estado bien, pero no tanto como a él le gustaría. Que llevan dos semanas en Berlín y que… ¿Cómo? 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 ¿Sabes el vídeo de Maradona que está en el túnel de Vestruy diciendo ¡A jugar, a jugar?! Pues así, y que disfrutemos y que si nos vamos a bailar con él al infierno. Espérate, espérate. Pero… ¿Me estás diciendo que desde el partido con Vitality no han estado en Berlín hasta hace dos semanas? Eso ha dicho Aeroz en su vídeo de Twitter, correcto, Black. Vale. Yo es que lo del tema del burnout… Veremos si lo consiguen, ¿no? Estos protagonistas… A mí me imagino que los equipos, cuando no tienen competición, se van a sus casas y entrenan desde sus casas, ¿no? Sí, me imagino. También en Valorant son muchos partidos de competición. También hace falta un poquito de descanso. Desgasta mucho al Valorant. Desgasta mucho. Está muy quemado este formato. Yo no pienso que sean muchos partidos. El problema es que con los eventos internacionales parece ser que son muchos partidos. O sea, por ejemplo, que Genji, que es el que ha ganado el evento de la Master China, haya jugado cinco días después, eso es una puta barbaridad. Creo Black que no has pillado la ironía de… No, Black. Es que Black ya está mayor. Black no. O sea, hoy estoy mayor ya, pero no… Sí… No le he pillado. ¡Hombre! La misma compo de la última vez, con Yoru y con Raze. Inventen, inventen, inventen. Por cierto, ¿está unido Skyn por algo en particular? ¡Hala! No, porque es el amuleto. Es el amuleto. Oye, Skyn, si nos estás escuchando, únete. Aunque sea para estar… Cambio de composición en FUT. Anda. Han cambiado la compo con respecto a la Master de Shanghái, tú. Hostia. Oye, que estos en Shanghái lo hicieron bien, ¿no? Hicieron… Ahora mismo, FUT es top 5 o 6 del mundo, Ibai. Bueno, pues un saludo. Pues un saludo. Pues un abrazo, ¿no? Qué abrazo. ¿Habrá visto la Eurocopa? Que acaba de jugar Turquía. De hecho, Zined ha puesto… Cuando ha marcado el golazo, Arda Guller, ha puesto Arda Guller en Twitter. Hombre, lo habrá visto en el móvil algo, seguro, ¿no? Sí, pero por eso te digo que estaban más pendientes de la Eurocopa que de jugar. Vamos a ganar. 2-0. Fin, boom, al lío. Fin, boom, al lío. Se acabó. Fin, boom, al lío. Se acabó. Se finí… Por cierto, Ferra, creo que vas hiper adelantado. ¿Qué minuto llevas? Bueno, espérate. Sí. Yo estoy en el streaming inglés, ¿eh? Ah, pero pone el español, si no vamos todos despodrados. Venga, voy. Es que la previa me gusta del streaming inglés. ¿Apetece el streaming inglés, eh, tío? Si querés, ponemos el inglés. A mí me la pela. Yo le voy a… Gente, vamos a poner el inglés por cambiar. A ver si es Mufa, tío, el español, va. ¿Tú crees? Me gusta la idea. Que por cierto… Black. Dime. Hoy va a tocar ronda a ciegas, ¿eh? Aviso ya. Hoy toca… Bueno, hoy… Hoy… A ver, cada partido es vida o muerte. Yo sí quiero estar con el pino puente. Va, voy a cambiar el streaming. Va, voy a cambiar cosas, tío. Voy a cambiar hasta el ratón. ¡Que empezamos ya! Voy a cambiar el ratón, va. No la vida, coño. Decir tiempo, decir tiempo. 38, 37, 36, 5, 4, 3… Vale, vamos igual, Ibai y tú y yo ya. Venga, va, va, va. Va, va, va. Primera kill, Sergio, hostia, va. Primera, eh, para empezar bien, va. A ver, a ver, sí… Sí. Venga, vale. Bueno, uno por uno, calma. Hostia. Has puesto un poco, Ibai, en situación a la gente que te está viendo. Si perdemos, se acaba el año, ¿no? Perfecto. Literal. Si perdemos gente, estamos eliminados de todo. ¡Fin, boom, al lío! ¡Fin, boom, al lío! Por favor, podemos matar al de arriba, por favor, a 12 de vida. Va, ya está, está muerto. Salid todos a la vez y a tomar por culo, va. Salid todos a la vez… A lo bajini, a lo bajini. Como Aston Martin, nos escondemos, a lo bajini. Han llegado las mejores. Te están esperando, imbécil. Te están esperando, imbécil, que estás muerto. Que estás muerto, Kurax. Estás muerto, tío. Ya, que te hemos visto, que te hemos pillado. Jódete mucho, tío. ¿Están cuantos disciplinados de cojones? Acabo de reservar los billetes para Corea, no es coña, para el Mundial. Salid a matarle. Venga, va, jódete mucho, tío, va. Jódete mucho, que vas 0-1, hostia, va. Bien, chavales, bien. Vamos. Skyn, tío, no hables por el chat y habla por la llamada. Skyn, porfa. Entra en la llamada, va, 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 va. Lo de Shadow en pistolas es loco. Lo de Shadow en pistolas… Es que el veterano con pistolas es muy bueno… Yo creo, por tema mil y tal, ¿eh? ¿Blac o qué, tío? Eh… Algo tiene que ver, ¿no? Tú lo sabrás al final. O sea, por dos años… La verdad es que no. ¿A ti no te tocó a la mili? Black de milagro, cabroncete. A mí no me tocó por dos años, Ibai. O sea, podía haber ido a la mili y… La esquivé porque Dios quiso. Serías otro Black diferente. A lo mejor peor, Black. Nunca se sabe. O mejor… Mejor jugando al Valorant, puede ser. O mucho peor. No nos conocerías, tío. ¿Qué es esto? ¡Hostia puta! ¡Hostia! Joder, bueno… Estamos bien, estamos bien. Vamos a hacer ahora… La típica pushar hemos intentado, ¿no? No, pero esta es la mítica del counter de la ronda eco. Un tío con pistolas se suicida en un side, pilla la info de que no hay nadie en el otro y entran en 4-5 y simplemente pierde una go, ¿sabes? O sea, es ronda normal. Sí, está bien. Vale, vale, vale. Esto es muy de… Esto ya no, esto ya no, ¿vale? Esto ya no. Vale. Yo estoy muy cagado. Estoy muy cagado ahora mismo, ¿vale? Yo también. Estaría feo empezar el stage 2 con un eco. Venga, vamos seguidos, hostia. Bogdan el sabio, va. ¡Toma! ¡Toma! ¡Míster Falling! ¡Coño! En larga no pueden matar, no tienen armas, no me jodáis. Venga, va. Tienen a bulldo, Javi. Hostia, han puesto el one way, eh. ¿Perdona? Para desactivar. Ah, vale, vale. Le está quitando el niño. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ferra, hostia! Tranqui, tranqui, tranqui. Ya está, ya está. Venga, va. Hostia, vamos, hostia. Han hecho daño en la eco, pero está bien. Ronda rara, porque tenemos cuatro rifles, nos quedamos con dos. Así que la bonus no va a ser tan buena. Diría que la killputada es la de Zineta Grubiño, ¿no? Esa ha sido inesperada, ¿no? Sí, se ha desencadenado todo. Pero bueno. Porque la de… La de Starse estaba guay, la de Grubiño ya aislado. Va, Skain, entra y danos info, por favor, va. Mira, veis, ahora Starse tiene vandal, porque iba con pipa. No hay más expectativas en este fight. Eh… ¿Mapa de ataque? Con los mapas que hemos seleccionado, no de defensa. Con los mapas que… Bueno, con el doble duelista, puede ser un poquillo más ataque, sí. Con los mapas que hemos cogido, en teoría debería haber anti-Strat, eh. Por el Lotus. Cuidado, eh. Tiene buena pinta, esto tiene buena pinta. ¡Hombre! ¡Qué bien, David! ¡Qué bien, David! Skain al Gaib. Skain al Gaib. Qué ilusionado estoy con este Stage Black, tío. Noto otra vibra, tío. Me noto… Como mejor, tío. No sé, me noto… No hemos perdido ninguna ronda en este Stage, Ibai. Literal. ¿Cómo no te vas a sentir bien? Piquemos a Gunter Etics y se lo explicamos ahora mismo, eh. Datos. Seguramente. Ah, te digo. Black se va apuntando a todos los eventos de Etics. Se le dijo… Como si no se hubiera ido. Venga, a la madre que lo parió. A ver si Etics se clasifica a China. Nosotros no. Bueno, pues comentar la Liga Hipermotion como Ferra. Oviedo-español. Espanyol-oviedo. Partidazo. Partidazo. ¿Te imaginas? ¿Vamos a estar, Xo? ¿Te imaginas a estar, Xo? La puñalada, la puñalada. Ay, qué pena. Ay, qué tortón. Ay, bueno. Guau. Yetu y I es muy bueno, eh. Yetu y I juegan muy bien al Valorant, sí. Estos son muy buenos todos, ¿no? Todos, en general. Pegan unas hostias como panes estos, tío. Ya. Hombre, top 5 de la Masters de Shanghai, tú dirás. Top 5 o 6, pues eso es. La verdad, que va a debut. A ver si podemos quitar alguna armita, pero la ronda está perdida. Y ahora es ver si podemos quitar alguna arma más o… Dos pa cuatro no se puede ni plantar, ¿no? No, Seidos igual puede, hasta intentar guardar, qué sé yo, y Grubiño a suicidarse. Yo, Grubiño, se suicidaba… Grubiño se tiene que matar. Sí, sí, sí. Van a chequear esta caja para quitarnos el arma. Grubiño, out to try and find a little bit more… Pero muérete, Grubiño. No le quieres matar, tú. La putada es que pilla el bridge, pero bueno. Sí, bueno. A ver, sí, pero mejor que una Stinger. Y Seidos a guardar. Bueno, ni tan mal, ¿no? A ver el bonus. Hemos perdido la imbatibilidad en rondas en ese stage 2. Qué putada. Joder, puto cine, tío. Puto Magnet. Starshock podría haber sido un pelín más agresivo en el bow. Porque ha habido un momento de la ronda que por timing hubiera pillado… Misión de Reyes X es mucho más fácil, ¿no? Pero por timing hubiera pillado a J2J, Free. Lo que pasa es que ha jugado un poco más pasivo, pero no pasa nada. Y mira que Starshock es agresivo de cojones, porque se le va la pinza, pero a veces, pues bueno… No ha matado de momento, ha empezado frío, un poquito. Don Patricio. Esta es muy importante. Agresiva, semi-agresiva de ellos en baño, que hacen presión con ese one way. Buena rumba, Cinez mola. Y Starshock… ¡Oi va! ¡Oi va! Se tepea a Starshock. Claro, ha ganado toda la zona foot. Y… ahora es un… Básicamente… Ellos saben que… Sí, saben que venimos por aquí. Esto es un stack de cojones que nos vamos a comer. ¿Esta es la piñana de que revienta a la seta del Cypher? Sí, 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 es esa. Sí, sí. Vale, bien, los dos cables rotos, venga. Qué putada. Ay, putadón. Nos vamos. No se puede meter ahí, no. Uf, qué difícil es atacar, tío. En este mapa… Este y medio de momento ni lo tocamos, eh. En las cuatro primeras rondas no hemos tocado medio ni una. Ya. No nos gusta tocar medio, tío. Somos muy de laterales, tío. Destroemos. Teleport fake ahora de Starshock. Nah, aquí están ancladísimos. La rotación para B por cuerdas no es mala, eh. No es mala, pero… ¿A este le pillamos? Ni de coña, ¿no? No, no, no. ¿Ahí llegas? Sí, buena. Lo ha matado stuneado, creo. El KSG no sabemos qué es stack, tío. A ver qué hacen. No, pero la bomba la tiene groovy. Tenemos que acabar en A. La bomba la tiene groovy. Acabamos en A, 100 %. ¿Entramos, no? Ese fake, ese fake, ese fake. ¿Sí? Ese fake, 100 %. Sí, sí, 100 %. Claro, claro. La bomba la está en A. Claro, mira. Y ahora rotamos… Bueno, claro que la bomba no puede rotar hasta el otro lado. 15 segundos. Sí, pero 15 segundos y ¿ahora qué? Ya, ¿ahora qué hacemos? Esto está tocado en MrFalling. La bomba está en main. La bomba está en main. No, no, no. Se acabó el tiempo. Vamos a plantar para Zeven. ¿Nos da tiempo? No, Mr… Sí, sí, sí. Plantamos plant… No, no plantamos, no plantamos. Ya está, ronda perdida. Joder, tío. ¡Uy! ¿Por qué poco, tío? Bueno. Claro, el humo donde está ahora Grubiño lo ha tirado hasta Kaptan para que le permitiera pivotar al de Elbow y cortarle el plante. Bueno. ¿Por qué hemos tardado tanto en plantar, tío? Bueno, nos ha hecho daño MrFalling también, ¿no? En la plantada. Joló. No, para mí ha sido el ejecute tarde. Cuando quedan 13 segundos y no has tomado side… No has limpiado side, aparte. Hemos ido muy a ciegas. ¿Con bomber plantadas se puede jugar Black esta ronda? Era dos pa' tres, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, con ronda plantada… Si llegamos a plantar, para mí he ganado la ronda. No es coña, ¿eh? Ya. Pues no la hemos plantado. Bueno, esta ronda es halva y nuestra, ¿eh? Hay cierratelones, hay dos rifles… Ni tan mal. Sí, pero tenemos tres pistolas, ¿eh? La verdad que da miedo. Bueno, pero con la ulti de… Camo se la quiere tirar y demás… Cuidado, hay buen value en esta ronda, ¿eh? Tira ulti Camo, cogemos un arma… Ya serían tres armas… No ha roto el cable en la copia, ¿eh? Porque ha roto antes al clon, el Omen. ¿Vamos a tocar medio ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y Zined no se hace un destrozo? Uy, ha visto dos cabezas. Mehmed lo ha visto todo. Mehmed pitear. Explotamos por mails… Vale, y ahora ulti, entiendo. Ah, no tenemos C4. No creo que vaya a usar ulti, ¿eh? Yo no sé yo si va a ultear. No, no tiraría, no tiraría. Madre mía, ahí va. Carnicería, 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 carnicería. Estamos todos muertos. Estamos todos muertos. Sí, sí, sí. Bueno, me queda una de ulti y va a ser flawless para ellos, que van a cargar bastantes puntos de la ulti. Bastantes definitivas. Vaya carnicería. La economía, coño. Tienen full economía ya mis colegas. Enos hablar. Carnicería carnavalesca. Pues nada, carnicería de las buenas, tú. Y este mapa es elección nuestra, hay que decirlo. Sí, es cierto. Igual creo que defendemos bastante mejor que atacamos, hay que decirlo. Flawless, a ver aquí… A pesar de tener doble duelista. De hecho, solo tienen un duelista, o sea… Y Mehmed en ataque no es Mehmed en defensa, ¿eh? Y además es Mehmed con raze. Ya. También te digo, Futa ha cambiado toda su compo con respecto a Shangai para evitar la anti-strat, o sea… ¡Ultima! Nosotros vamos a ciegas. Bueno… No caza a nadie, ¿no? ¡Cojones! ¡Ulti de Star Show! Vale. ¿Puedes saltar aquí con el cierre de telones? No, no. De hecho, lo han matado. No puede ser, qué cojones. ¿Qué ha pasado, Blanca? No sé, o sea que tenía a todos spoteados y ha lanzado una flash rara. Pero bueno… Y se ha quitado de la ulti en su cara con phantom… Ha sido raro, ha sido raro. Ha sido raro, ha sido raro. Este juega en tirantes, joder. Este chaval era el típico que… Marc Leclerc. Que salía con la que te gustaba de clase. Este es el típico. Este es el típico Skain, tú. ¿Se parece a Tyrannce, o no? Un poco sí, la verdad. Cracks, hostia. Ya lo es, que… Eh. Madre mía, tío. Es un poco surprise madafaka lo que ha hecho Starse. Quiere asustar. A mí me ha dado pena porque era en plan… Hemos conseguido la entry y Starse con la ulti podía dar la info para el cierratelones y no lo hemos utilizado. Como que la ha tirado a cabo. Oye, a Mehmet. Nos mata. Sí, no le ha quitado nada de vida a Bogdán. Vale. Bogdán, sólido, ¿eh? Tres, tres, tres. La verdad que… Nosotros tenemos que reaccionar ve instant. Está en una ronda así es duro, tío. No entramos y calmamos la ronda. Hostia, pero… Yo creo que había que instaraccionar ve, ¿no? Con la ulti de la Fade, tal vez, para el ejecute, ¿no? Se creemos rey tequear, ah. Hostia, es que es juego CIS Counter Strike 2011, ¿eh? Sí, jugamos al counter. Yo literalmente ahora mismo me llamo Flippy. Flippy. Antonio Rivas. Antonio Rivas del rey del campo. Flippy. Claro. Ahora es un poquito más de friseada. La setup 1-3-1. La trap en mails, da toda la info de que de momento no entran por mails y por eso están jugando ellos con tres en A. Vamos a fakear A para acabar B. Eh, yo creo que… Sí, está fakeando. Y entramos, B. Piña, TP, se activan las cages. Paranoia buenísima que va a dar a dos. Es el teleport fake. Pero hay que entrar. Un tío de Gecko para apoyar. Hay que entrar, hay que entrar. Esta ronda es un desastre. Un desastre de Starzow. Good for one. But they need something else to pull them back into this round. Grubiño se mata. Sí, sí, es Counter Strike. Esta ronda es Counter Strike 2012. Mapa de nuke. Astralis tirando humos a falta de 35 segundos. ¡Oy, wow! No ha guardado. O sea, el problema de esta ronda te lo cuento, Ibai. Cuando te hacen esa agro en A y detectas que hay tres tíos en A… Tienes que cambiar el ritmo, ¿no? En A, que tienes solo un pavo en A holdeando, que es Seidos, que encima ha sobrevivido y lo ha hecho bien, ahí ejecutas con la ulti de la Fade, con el ocaso, y es un 4 para 2 en B. Había que hacer ese cambio de ritmo. Pero claro, cuando haces la friseada de la friseada de la friseada, ellos tienen toda la info. Y la ronda se convierte en un desastre. Dios nos va a devolver esto, eh. Yo lo tengo muy claro. La vida siempre te la devuelve, eh. Ya lo hemos hablado alguna vez. Sí, esto te lo devuelve. Esto solo es farmear TikToks para el futuro, sin más. Ya, ya. No pasa nada, hay que tener calma. De verdad. Esto siempre te la devuelves. Yo lo dije ayer en Twitter, tío, que estos partidos, si vais, son para hacer grupo, tío. Sí. ¿Sabes? Y para hacer afición. Agarraditos de la mano como hermanos, no hacer leña del árbol caído y ya está. Cantando al lado de una fogata. No nos comemos unos malvaviscos. Exacto. Sí, sí. Un tío está cocinando un salmón ahí en el puto fuego del bosque. Eso es. Puta madre, no pasa nada. Calma. De momento, bueno, palizón, eh. La verdad, para variar. 5-2. Vamos a confiar. También hay que decir que en nuestras dos rondas es ganando las pipas. Pipas y la eco. Pipas y eco. Sí. Mola. Ese timeout, mola. También hay que decir todo, Black, encima nos ha tocado un rival jodido, ¿no? O sea, somos un paciente jodido ya que, hostia, la pierna mal, el brazo mal, joder, y encima nos ha tocado, tío… Ya, pero… Bueno, Black, perdona. No, lo que iba a decir es que… Yo pienso que a Futboliz ahora es cuanto más se le puede ganar porque acaba de venir de China. Literalmente iba a decir eso. Literalmente lo he dicho. También es cierto. Para mí, yo prefiero que me toque Futboliz ahora que me toque en dos semanas. También te digo, Futboliz ha cambiado su setup, ¿no? Respecto a Xangal, hostia. Es lo que iba a decir, menos preparación y te ha cambiado toda la setup. Joder. Que por lo que ha dicho Aeroz y demás, habían preparado anti-strat imagino que para la composición antigua. ¡Bien! Y mira cómo celebra la ronda, Seferra. Hostia, están enchufadísimos, ¿eh? Normal. Es que es un partido de competencia. Son muy pasionales. Futboliz es siempre así, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo de Futboliz celebran absolutamente todo. Yo creo que estos tienen menos vacaciones que Sky, te lo digo. Entonces no descansan un día. No, los de fútbol curran muchísimo. No descansan un día. Mira, hace el agro el Seifer en B y ahora hay que penalizarlo. En los servers podría poner al Seifer. Ahí está. Si aquí saca la kill groovy, ganamos ronda. ¡Va! 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 También somos un poco desgraciados. Todo hay que decirlo. Vale, pero estamos reaccionando bien. Estamos reaccionando de puta madre. Entendemos que no hay nada inside. ¡Oder, macho! El hombre en garaje para apoyar. Putos timings del bar. Cuatro para cuatro. Es una eco nuestra, ¿eh? Bueno, una eco sí. Es una halva y nada. Sí. Tenemos tres rifles, está guay. ¿Queremos comer algo? Hay que ganar en una zona. Sí, hay que ganar en una zona. Hay que ganar en una zona. Camo jodido. Cago en la puta. Si no ganamos ninguna zona, estamos jodidos. Es que hay que pushear una zona. No, mierda. Hay que reventarlo a este. Mierda. No. ¡Aaah! ¡Hostia! Tiene buen timing, Starzok. Yo creo que solo buen timing. No está plantada para él. ¡Uy, wow! Vaya follada, madre mía, du. ¡Hostia! El gesto de Starzok la titulada que lleva. 1-7 con el Yorus. Va, 1-7 con el Yorus. Starzok es así. Eh. Vaya follada, du. Y este jugando en tirantes. Pues nada. Este es el que iba al barrio y te quitaba la portería. Estás jugando y dices, oye, ¿qué juego yo? Pero estábamos nosotros antes. No, no. Que hemos llegado nosotros. Ah, vale, vale. Perdón. Lo siento, me voy. Pues nada. 6-2. Madre mía. O 7-2. Ya no sé ni lo que es eso. 6-6. 6-6. La verdad es que aquí ha habido un par de timings putada, hay que decirlo. Joder. Shadow sale con la pipa. Un tío a 40 de vida. Le mete un balazo al lado de la cadera. No le da. Grubiño muere de espaldas. Esa kill era en la ronda, eh. Agresiva. Cambio de ritmo. Ellos han gastado la ulti también para ganar B. No me jodas. Claro, esto es la misma situación que antes, pero en A. Venga, vamos. Vamos. Tío, Black, me encantaría verte de entrenador de Koïn Balorant, te lo juro. Me encantaría, tío. Rompe el cable. Bien, ¿ves? Ahora es una buena reacción. Si perdemos hoy, que no va a pasar, tampoco pasaría nada si no estoy. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Oye, lo de que Black acaba de aceptar el puesto, ¿qué esencia tiene? Que vaya, vaya palabra. Black, eres una leyenda. Qué grande eres. Black, el españolito. Yo no noto que este año ha perdido la cabeza a Black, tío. Lo digo en serio. Sí. Dice cosas raras, tío. Normal. A mí en la vida. ¡Venga, vamos! Vale, bien. Ahí va. No tenemos casas. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Por favor! ¡Venga, gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me cago en Dios. Joder, el curaxe este combo. No metemos ni esta, cabrón. ¡Juego! Madre mía. Tenemos un pozo de la víbora adelantado, que es una de las wing conditions más tochas del Valorant. Saltan tres dios desde arriba, se meten en el pozo y se limpian a cuatro. Sí, literal. Fimo mal, tío. Dar estos partidos, solo una prueba de dios, esto luego, de verdad, nos va a beneficiar muchísimo de cara al futuro. Sí, sí. Yo os lo digo en serio. Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Bueno, calma. Es que, claro, no quiero pensar ya un poco a futuro, bueno, a futuro, dentro de una hora, o a media hora. Es que el Lotus no lo hemos jugado en toda la temporada. Sí, en Lotus le perdemos 13-3. Tiene algo preparado, eh. Sin decir que hay algo preparado. No, no, es que, Ibai, si no sacamos algo preparado en el Lotus, una anti-strat de época contra esta gente, ya es una rabasada. ¿Qué vamos a sacar preparado, Ferraya, a día de hoy? ¿Algo? Yo qué sé. Los turcos están jugando hiperagro. Es que encima no se puede ni copiar, tío. Si fuera un examen o algo, aún hacemos algo, tío. Trampas o algo, tío. ¿Podemos reaccionar en B, por el amor de Dios, que es la misma ronda de antes? Black, una cosa. Si nos ponemos hacks en el ratón, es muy legal. Exacto. Legal no es, pero visto lo visto, nos ayudaría. Sí, pero a ver, refiero que tampoco sería, ¿no? Dices, está mal visto, pero que tampoco es una locura, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno. Hay mucho hacker que sigue jugando. Pues a lo mejor les meto algo en el teclado, por culo. Ya que dirán de rayos, ¿qué cojones quieres que haga, tío? Sí. O sea, ¿qué quieres que haga? Pero mira. Lo peor que nos puede pasar es que nos quiten puntos. Tenemos cero. Tenemos cero, ¿qué no vas a meter a la cárcel? A mí, métenos. Bueno, hay uno. Métenos. Voy a tener a dos. No, solo a uno. ¡Bien, hostia! ¡Bien, cabrón! Ay, si matas a ese. Bueno, se calentó, pero me cago en la puta que me parió. Hostia puta. Madre de Dios. Hay que meterse algo en el teclado ya. Black, en serio. Habla con stacks, tío. Lo que sea, tío. Habla con stacks. Yo te digo, un martes ni te chequean el teclado. Te lo digo en serio. ¿Quién coño te va a mirar en el teclado un puto martes? Da pereza, tío. Un martes es buen día para meterse mierda. Un jueves, un viernes... No, un viernes de playoff, Black, salta, ¿sabes? La alerta. Sí, 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 sí. Me cago en la puta. Claro, pensad que en esta ronda solo ha matado Camo, ¿eh? Claro, que parece que hemos estado cerca, pero es que no... Tenemos cierratelones. Ahí va. EG6 ya tenía todo. Luego en el Valorant, esto lo dice mucho Ferra, que hay mucho theorycrafting y preparaciones, ¿verdad? Pero claro, a la hora de la verdad, el juego hay que matar. ¿Y él? ¡Vale, atamo! Es que luego, señores, en el juego hay que matar, claro. Claro, porque pues eso. Claro, es que... Cuidado. Luego hay que dar una bala, tú. Ulti, ulti de Star Show. Me cago en la puta, que me parió. Bueno, tiene InfoStars, ¿no? Vale, hemos spotado dos. Hemos spotado dos. Según José, en CT, Shike gratis. Venga, va, hostia. Nos vamos. ¿Qué cojones? Hostia, pero... Nah. ¿Por qué nos vamos, bro? Pero si el Shike está limpio. Hacemos mucho el overthink del overthink, eh. Esto me representa. A mí me pasa por las noches. O sea, ¿sabes el problema? Se ha limpiado todo con la ulti del Yoru, bro. Utilizas una ulti, limpias el side y te decides irá y mira dónde está Fútbolis. Es que... Pero, ¿qué es esto? ¿No vamos a poner todos? ¡No me toquen los cojones! Pues no ha matado a todos, pues yo que sé por qué. Pero que da igual, que tenemos que entrar en ahí. Está todo el asentor del Cypher. No tenemos utilidad. A ver, cínetos a uno. Se puede ganar, pero... No me jodas. No me jodas. Porque lo han fallado todo. Menos mal. ¡No me jodas! Cuidado. Vale, bien. Camo, ¿qué guerrero eres, bro? Camo juega solo, tú. La guerrera de Camo no tiene sentido. Venga, dos pa' uno plantada. Tres pa' uno. No, no. En teoría la ronda está metida, pero la ronda a nivel conceptual... Sí, pero entiendo lo que decís. Para que no sepa de a Valorant, igual que yo, que no sé nada. Tú gastas una ulti para chequear una bomba. En esa bomba no hay nadie. Tienes el plante gratis y decidimos rotar a la otra bomba donde están todos. Es verdad que es una locura. Bueno, bien estar, se va. Ahora, háganos la ronda, ¿no? 8-4 y pipas. Sí, apegue. 8-4 y pipas, va, vamos. Ya está, bloquea. Gente. También te digo, Camo ha matado las dos últimas rondas a 7. No puedo hacer más. No, no, es Camo... Camo contra el mundo. Camo de tendencia, sí. Toma. ¿Dónde la vas a llevar? Atac a captain. Uf. Pero estáis muy rayados con la toma de decisiones, eh. De hecho, creo que hemos matado al de rampa cegados, ¿verdad? Si no, ese nos destroza. No, lo ha matado antes de que estuvieras tuneado. En la rampa, yo creo. Si no, es barra basada, sí. Sí, si no, estaría la mismo Sky flameando. Va, vamos, tíos, va. Va, 8-4 y pipas, gente. 8-4 y pipas. Hay que meterse algo en el teclado ya, Black. En serio, habla con Stax ya. Hablo con Stax. Le estoy llamando, pero está en África. No jodas. Ah, de despedida, ¿no? O sea, de despedida de luna de miel, perdón. Sí, a lo mejor tarda una semanita. Stax ha casado y está en África. Me pardo los huevos, tío. Y aquí Ferra, tío, joder, flameando al pobre Sky. Anda, anda y quita… Claro, ha puesto los cables atrasados para que no se los rompa la copia del Yoru. Y ahora los vuelve a cambiar para ponernos defaulteados. Hostia, qué bueno. Esa en China ya ha servido bastante. Sí, sí, qué chulo. Ay, menos mal. Porque se ha cagado encima, sí. Menos mal, MrFalling, tú, que se ha caído. Vamos a entrar en… Aquí están bien puestos, ¿no? Hostia. Bueno, gracias. Gracias. Se celebra, se celebra. Se celebra el Valorant. La apuñalada, por favor. ¡Bien! Toma, bien, Camito. Camo, qué guerrero eres, bro. Tindete está rayado, eh. Le he visto rayado. Sí, está muy rayado. Dice que… Pero una cosa… Tenemos tres o una bala. Tres o una bala. Sí, podemos perder esto, es cierto. Ahora, somos cinco. Sí, sí, por eso. Pero tres tiritando, eh. Cuidado, por favor. Cuidado con Kurax. Este es bueno, eh. ¿Son todos turcos, Ferra? Todos, todos, todos. Joder, cómo representan estos, tú. Sí, sí, Viviel también, todos turcos. Muy buen lurkeo de Starzo, eh. Sí, listo. Lurkeo de listo. De hecho, a este le pilla. ¡Qué bueno, Camito! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Camito! Venga, 8-4 Flawless, hostia. ¡Vamos! Muy bien, Camito. ¡Coño! ¡Vamos! Muy bien. Marcha mear, vengo ahora. Vale. Hazte una pajilla rápida, Ferra, tío. Me hago un… Pero sin lugar a dudas, me gusta esta ronda porque es una ronda antes del cambio de bando. Jugando bien y si metemos pipa, cuidado, eh. Sí, en Black estamos muy vivos, eh. Ahora mismo, te lo digo, chaval. No sé si muy vivos, pero peleando. O sea, la podemos pelear, ¿sabes? Sí. Nos ha metido un parcial de 8-0. Ha sido de 2-0 a 8-2. Ahora hemos metido parcial. La verdad que Camo está matando como un animal, eh. Estaba ahí perdiendo 8-4, eh. Básicamente, en términos de League of Legends, estaban a punto de arma y se le hemos quitado el último dragón. Pero en cinco minutos sale otro, ¿no? Claro, en cinco minutos sale otro. Bueno, sale ya. Hostia Black con sus ejemplos, tío. Mira, Cines. Ahí va, por el infernal. Claro, si es que esa alma tecnoquímica, me la pela. Claro, claro. Depende del alma. No me hables del LoL tampoco, que… ¿De qué podemos hablar? De Porcinos, si quieres. De Porcinos, muy bien. Y del Madrid. No era buena por el misión, tío. Gracias, Black, tío. Entre eso y el mayor de Counter Strike, la verdad que… Sí, la verdad, has hecho el año ya. Ya lo que venga… Yo ya he cumplido, tío. Te estás solucionando. Ahí va el perro. ¡Bien, Camito! ¡Bien, Camito, hostia! ¡Vaya guerrero! Bien. Me echo la pajilla, eh, porcino. ¡Valeee! ¡Valeee! ¡Muy bien! ¡Qué bien, Pipas! Vale, ayum, 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 ya está, ya está, ya está. ¡Buenas! Muy bien, en Pipas somos los bots, eh. Las de Pipas somos muy buenos, tío. Pues poca coña que nos salva mucho los mapas esto, eh. Poder, sí, sí. Normalmente, no sé el dato, pero rollo, si ganas las dos de Pipas, ganas el 80 % de los partidos. Cosas así, ¿sabes? Además, que luego nosotros con Arma Tier 1 ya nos cuesta más, tío, pero… ¿Sabes lo que pasa? Que el ataque en toma de decisiones hemos sido bastante lamentables. Pero si en defensa las tomamos bien, tío, quién sabe. Ya. A ver, es un mapa defensivo, ¿no? Por mucho que tengan doble duelista, las cosas como son. No, pero ellos tienen uno. Es lo que te digo, nosotros tenemos dos ellos… ¡Ah, que ellos tienen uno! Bueno, entonces estamos bien. Claro, o sea… Pero en teoría, nuestra set up en defensa no es tan buena nuestra set up, ¿no? Si tenemos buenas micros y tal… O sea, se puede jugar. Cuidado. Cuidado, que está la stun… Ahí está. ¿Vale? ¿Lo hemos escuchado? ¿Estás tuneado, 6 y 2? Sí. Ah, no. Vale. Me cago en la puta, tío. Bueno, gracias, Starsi. Gracias, Starsi. Tiene aún lo… Noto a los veteranos que han llegado un poquito… Ferra post-vacaciones, ¿no? Tienen que dar un set up ahí, tío. Starsi, 6 y 2. ¿Un poco viaje del inserso? ¿Tú crees el venido? Bueno, es que necesitamos al nivel de camo, tío, ¿sabes? Totalmente. Yo pienso que el que está más desaparecido es Gruby. A los ocho no está teniendo suerte con los 3. Ahora que Gruby está… Si aparece Gruby… Gruby sobre todo, tío. 6 y 2, ¿no? Yo creo. Starsi también va mal. Es que está jugando camo y… A ver, la verdad es que somos un one man army ahora mismo, eh. Camo ha metido cinco rondas. Mira, ¿Camo puede limpiar aquí? A ver. Sí. Bien, bien, bien. De hecho, está siendo el mejor de la partida, Camo, eh. No del equipo, de la partida. Sí, es loco. Bueno, sabemos que están aquí, ¿no? Cuidado. Sí, sí, pero cuidado. Gracias, Camito. Muy bien, es muy bueno. Muy bueno. Muy bien, chavales, va. ¡Bien, coño! Nos vamos, va. Venga, va. Tenemos tres armas, eh. Tenemos helado… Bonus clave, señores, eh. Bonus clave, va. Bonus clave. Que es verdad que esta ronda es como que es gratis para nosotros, pero bueno, hay que ganarla. Hay que celebrar todo, chavales. Lo que haces. Bueno, en Valorant se meten muchas ecos, eh. Ya. Tío, no nos meten muchas ecos este año, Black. Tenemos muchos más problemas que ese, ¿verdad? Ese no es uno de ellos, de los más graves. El problema principal es que nos meten dos o tres rondas seguidas y ya se convierten en diez rondas seguidas. Exacto. Sí, sí, las ecos… Bueno, más o menos… Oye, ¿y si metemos la bonus qué? Pues estamos en el partido, pero muchísimo. Cuidado, eh. ¿Ronda de partido, Ferra? Locura. Bueno, cuidado. No, 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 no. Lo único que me jode, tío… Ronda de entrar en el partido. Sí, hombre, es que empatas, ¿no? Si metes esta, empatas. Sí, metes esta. Comillas. Te comillas. Lástima, tío, que necesite dos balas. Todos van con chaleco pesado a los cabrones, tú. Ya. Rey tequea en medio, va a recoger al moñaco… Nos han metido Ferra un parcial de 8-0, eh. Es que ha sido duro, eh. Se activa la key… Lástima. Tampoco le he matado una bala, ¿no? Pero bueno… Sí, pero con esta, Cage no le detecta el spotter. Y se piensan los nuestros, que es un fake en ahí, que no se ha colado… Y se ha colado. Y Starzoo está quieto, mira. No, no. Literalmente, JTiA tiene la ronda. JTiA, depende de cómo se mueva, tiene la ronda. Bueno, pero fíjate dónde está mirando Shadow, eh. Claro, la jugamos… No, porque la jugamos en torno al side. Claro, full atrás. Shadow mirando arriba y Starzoo con el Outlaw revisando lane. Efectivamente. Ya lo han escuchado todo. ¡Bien! ¡Bien! Y sobrevive. Está muerto. No, no. A ver el clon, a ver el clon, a ver el clon… No, no. No, no, no. No. El problema de esta ronda es lo que os he dicho, que hemos perdido todo el control… Ha habido un misinformation muy importante, porque ha tirado el spotter Shadow y justo se ha cubierto en la prisión cibernética, y no ha detectado el spotter y ha habido mal timing durante toda la ronda. Es imposible. Quitamos un par de armitas ni tan mal, eh. Ya, hemos quitado una. A ver si quitamos otra, ¿no? O sea, que sacar al de la esquina aquí es difícil. ¿Vampi qué? No se tiene que equivocar, captain, claro. Si lo sacas de ahí es porque se equivoca él y se mueve. Pero nosotros vamos a quedarnos allí para cuando ellos salgan nosotros pegarles la apuñalada, a ver si podemos. Exactamente. Bueno… Pero bien. Qué lástima. Buena paranoia. Vamos, vamos, Groovy, dame una. Bueno, bien. Venga, está perfecto, está perfecto. Decente, bonus decente. No está mal, va. Tres. Es una bonus muy buena… Lo digo, es una bonus muy buena, porque si ganamos esta ronda, en las siguientes yo siento que es forzadísimos, ¿sabéis? Gracias a esa arma que ha quitado al final. Yo en otro punto de la película era que si perdemos la que viene ahora es… Claro, son las dos caras de la moneda. Ahora, literal, esta sí que es ronda de partido, Ibai. Esta sí. Tanto para bien como para mal. Así que venga, va. No hay ninguna ulti. No. Ah, estamos bien. Edge es bueno la de… Van a ir a por el Orbe para cracks. Para entrar con el… Sí, pero estamos en Totten, con el Thrash. Ahí va, pero la Flash, claro. Ahí va. ¡Oh, ha matado! Bueno. Ahí va. Bueno, se ha japao. Menos en nada. ¿Qué son los emotes estos, tío? Ni puta idea. De Love y su puta madre, ¿qué cojones? Hostia. Nos pasan el co-stream de LoL. Ya, pero a ellos se están expectando el Valorant. Ah, que es del Valorant. Pensaba que era del stream de guerra. Claro, que es del stream. Claro que no tenemos co-streaming, ¿y tú? Hostia, liadita. Hostia, va… Estamos a una bala, tío. Está muerto. Esto… Esto pinta feo, ¿eh? Sí… Aquí… La Flash se abre… Está muerto. ¡Ahí vao! ¡Ahí voy! Bueno, ha sacado Petróleo. Casi saca dos. Casi saca dos, tío. Está jodido esto. Cerrao, reytequeamos la partida arriba con el Prowler, Starsho avanzado, el Zrash, ¿vale? Kill de Starsho y ulti, ¿eh? Oh, Yetuyei. Yetuyei tiene buen posicionamiento pushando CT, bro. Wow. Tío, pero ¿qué cojones? Oh, Yetuyei. Bueno. Disparan muy bien. No, pero la Zrash te metes a bala. Bueno. Bueno. No pasa nada. Bueno, pues yo diría eco, pausa… Man. Y… que… toca rezar. Man. Man. Bien jugado, por su parte, ¿eh? Hostia, aferra. ¡No! ¡Ha donado mi cara! ¡Qué grandes! ¿Quién lo ha hecho? ¡Ha donado mi cara! ¿Quién ha sido? Ah, que eso son donaciones. ¿Quién ha donado mi cara? Voy a derrilo que ha donado mi cara. ¡Qué grande, tío! Y encima ha suscrito al canal para tener el emote. Sí, señor. Con dos cojones. Claro que sí. Vaya, guerrero. ¿Qué le pasa? Mi cara acaba pa'l tener el emote. Que aparezca la cara del ferra, es increíble. Que aparezca la cara del ferra, es increíble. Mi tabela mamá, tío. Es la polla, ¿eh? También te digo que en la retransmisión oficial no tengan desactivado esto raro, ¿eh? Sí, claro. No se entera de nada, tú. Claro, si lo desactivamos nosotros, no sé si sirve, ¿no? No, 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 claro. No, 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 pero eso que estamos viendo es el streaming oficial. Esto está pasando en el chat del streaming inglés. Claro, o sea, yo tengo que topo a mi canal, pero… ¡Ay, va! Qué tortón. En ti. Eso… Puedes quitarlo. Se ve en mi cara, tío. ¿Cómo se quita eso? Pero ¿el de un canal que no es el tuyo también? Sería raro eso, ¿eh? ¿No? Están poniendo a ferra. Están estoy llorando ahora. Este es Caneco. Al Ibai también. Al Ibai ahora… Ah, me dicen que en el chat. Rueda del chat, apariencias y celebraciones. Vale, se puede quitar. Ah, vale. Lo que no sé es si quiero quitarlo, ¿eh? Ahora lo quito, gente, cuando acabe la ronda. Bueno, esta ronda de Seco nuestra… También os digo, yo pensaba que eran puntos y estos son bits. O sea, les están dando pasta a los del Valorant. Les están dando pasta a los del Internacional, pero sí están untadísimos, cabrones. Creo que es poco, rollo 10 bits. Pues no sé cuántos céntimos son. ¿Cómo es la ruedita? Ah, no, que son puntos, no son bits. Apariencia del chat, celebraciones. Lo he quitado. Ahora la quitarba. Bueno, ahora sí que sí. En teoría, time outeará Barbarasadas, ¿no? Eh… celebraciones del chat, ¿no? Sí, celebraciones del chat. Aparencias del chat… Es time out, claro este, ¿no? Black de Barbarasadas. Eh… debería. Debería. O sea, si no metes una pausa aquí. Pero también te digo, estamos igual que antes, rollo. ¿Hemos metido las tostepipas? A ver qué dice, tío. Oh, that's the formula for Koi. That's going to win them the game. La verdad es que nuestro mapa es absolutamente horrible, eh. La verdad es que… Hemos ganado las dos rondas de pipas, eh. Ya que me la pela todo lo voy a decir. Que el Jorud de Starshobe es para mirárselo. O sea, rollo… Ya. No lo juega bien, debería jugar otra gente, tío. O sea, pero 100 %. Es… 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 De verdad… O sea, venir de un paro de vacaciones contra un equipo que no ha parado y te pegan esta paliza en tu pic es para decir… Señores, recogemos las cosas… A ver, las cosas como son… A mí ya me disculparéis que me estoy riendo por no llorar, eh. Sí, hombre. Es que, tío, ya me lo tomo tu filosofía, Ibai. Obviamente, Ferra, ya está la parte del humor, claro. ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, ya, bro. Ya, eso… Es eso o cortarte la polla, o sea… Sí, literal, literal. Me corto. Aquí la vaina es que es cierto que han cambiado la compo, pero nuestra toma de decisiones en el ataque ha sido… Ha sido muy mala. Sí. Bueno, pero es que en defensa… Pero es que en defensa también vas perdiendo, Black. No, sí, sí. Es que tampoco está ganando ni la otra. Pero si es el… Mira, Ibai, que lleva 19 kills Camo y lleva las kills que llevan tres pibes… Lo peor es que encima… Cambio de ritmo y FreeSide de Yosena. Lo peor es lo que dices, Black, que uno de tu equipo está jugando muy bien. Tú imagínate. Cable postplan, ulti de Starship… ¿Y ahora qué? ¿Mr. Folin tiene ulti? Tenemos retail rápido, al menos, entiendo. Está muerto Camo. A ver lo que hace Starship. Eso… Esto es un desastre. Es una mierda, bro. Es una mierda, tío. Te lo juro que tengo llores y en el equipo le pego una reporteada en Ranked's que no tiene sentido. Y se mata a Seidos, me cago en mi puta madre, tío. Sí, sí. Por favor. Por favor. Hostia, mira que venía con el mental hoy… ¡Ay, Groovy! Madre mía. Está bien, Groovy. ¡Groovy, mátalo! ¿Sabes que está abajo, está arriba, Groovy? También lo sabe él. Bueno, pues… Es increíble que hemos ganado esta ronda. Es increíble que hayamos ganado esta ronda, tío. Vale, vale, vale. Madre de Dios. Sí, sí, sí. Mira, hoy vengo con el mental de estar muy tranquilo, rollo de… En cierto punto me lo podía esperar, pero aún así, Black, tío, hay cosas que… No, no, pero si… Eso es un clamor, eh. Si me la pela que se enfaden conmigo, el Joru de Starship es ridículo, la toma de decisiones está siendo malísima y hemos ganado muchas rondas porque Dios ha querido. O sea, estamos ganando muchísimas más rondas por dar balas que por toma de decisiones, ¿sabes? O sea, si hay… ¿Cómo ha muerto? Si hay… Sí, bueno, esa mala suerte es lo que hay. Si hay el Starz, tío, espera medio segundo, porque aún le quedaba ulti, para quitarse la… la máscara, la ulti… Y salen los dos de Elbow, es que tienes fri… ¿Qué? Mira, otra entrada de ellos agresiva en A, o al menos a priori es lo que quieren hacer. A ver… ¿Pero Starz es main Joru? O sea… No, 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 no. Starz, de hecho, es jugador profesional de LoL. Me lo creo. No, no, es… Es una… Cuando lo sacó en el split pasado, creo que fue su primer Joru en su carrera profesional, creo. Vale, vale. O sea, ¿sabes la vaina…? Sí, pero la gente mola un huevo, eh. Seamos sinceros tú. La vaina… Tienes que jugarlo bien. ¿Sabes? No, digo la apariencia, que es para hacer una peli. Ah, eso sí, eso sí. Sí, es una peli de la Yakuza. Sí. Bueno, eso, que Joru lo han implementado más equipos y lo hemos querido implementar, pero claro, si no somos buenos… Ya es un pernáctimo ahí va. ¡No me jodas! Creo que se ha equivocado, porque el team en teoría iba a cuerdas. Pero bueno, no pasa nada. Tiene ulti camo, tiene ulti shadow… A ver cómo re-taqueamos. Tenemos herramientas. Joder, el one way este es molesto de cojones. La piña revienta a Canalito antes de que… ¡Uy, no me jodas! Pero tenía su ulti, bro. Bueno… Mira cómo lo ha dejado. Vale, ya está. Ya está. O sea, es raro también, tíos… Hasta cierto punto, un poco cruel, que en cada ronda hay como… Un highlight que es una troleada histórica, ¿eh? Es muy jodido, es muy duro. Pero bueno. Vale. Pero bueno. Hostia, el siguiente… Y el siguiente mapa… El siguiente mapa, yo le tengo un miedo, vamos. ¿El mapa es nuestro pick? Sí, sí. Este mapa es nuestro pick Skyeng. El siguiente mapa que jugamos es selección de foot y era nuestro permaband durante toda la temporada y es la primera vez que lo hemos dejado abierto. Hostias. A ver… En Lotus empezamos en ataque… Cuidado, ¿eh? Bueno… Sí, hemos hecho los deberes y no hemos hecho los deberes. Nos vamos por la puerta grande… Los deberes… Nosotros llevamos sin hacer el workbook tres años. Estamos en el patio fumando cigarros, porros y cocaína, tío. Estamos fumando cocaína. Imagínate, tío, con la que estamos liando, Black. Hemos hecho los deberes, dices, ¿sabes? Llevo sin ir a clase tres meses y no sé cómo se llama el profesor. Ahora ha hecho los deberes, sí, sí. Llevo 40 días sin ver al equipo. Vengo con la mejor actitud… Los deberes, tío, pero si no estoy ni apuntao a clase… Hostia, tú… Se ha detenido, bro. Se ha detenido, tú. Hostia, dices. Qué locura. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, oh! ¿Qué ha pasado, Ferra, que no entiendo las bromas de balón? Nada, que la ha dejado morir. No, que la ha haiteado. Ha dicho que te va a cubrir tu puta madre y se ha despeado. Está pelado. Ay, Dios mío. Bueno, va, vamos al retake. ¿Es jugable esta ronda, eh? Sí, sí. Cuatro para cuatro. Cuidado, cable. Tenemos dos Spectres, un Stinker y una Guardian. O sea, jodido. Ahí va. Joder, Fires, cómo mata. Qué desastre. ¡Hala! ¡Ah! Guay, mal que nos ha hecho el A's. Ibai, esto nos lo tiene que devolver Diosito lindo algún día, te lo pido, por favor. Bueno, a mí ya me lo está devolviendo poco a poco, tío. Sí, ya. Ibai, solo te pido una cosa. Lo de Porcinos… Atraca VCTMA, tío. Ofrece millonadas a todos los jugadores. Pero si es que no se puede, Black, a día de hoy. Si es que no se puede. ¿Tú qué te crees? Que yo no atracaría aquí todo lo que pudiera. Atraca… Sí, o sea, me refiero… Espérate, a julio, agosto… Tío, Black, tío, metemos un patrocinio, un Jagermeister, un Malboro y lo hacemos tú y yo y sacamos… Ibai, te lo digo en serio. Ahora que estoy en Andorra, tanqueo slots, tanqueo tabaco, tanqueo… alcohol, tanqueo lo que haga falta y que la gente diga… No, pero dámelos a mí. O sea, dame todos los putos haters a mí. Si me dices que el año que viene ganamos más de un partido, Ibai, yo me tanqueo toda la puta, o sea, todas las marcas que están mal pistas. Black, 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 vámonos a Kik. Vámonos a Kik que traemos a Derkel el año que viene. Yo me voy a Kik, tío, me la pela. Es los, es los. Ey, Luz, cháquense. Vámonos a Kik que sacamos a Derkel. Triple siete, 500.000 euros. ¡Vamos, vamos! O sea, es que me la pela, tío. O sea, nunca espera a Black decir yo tanqueo tabaco. Ibai no fuma en mi vida, empiezo a fumar cinco cajetillas, me la pela. Ay, tío, ¿qué coño hace, tío, Black, con el puto vape de Koi? Qué locura es esta, tío. Ay… Ay, Dios mío. Hostia. Bueno. Hostia, bueno. Oye, tío, Lotus tengo buena sensación, tío. ¿Qué queréis que os diga? Lo digo en serio, tío. De verdad, lo digo en serio. El meme de miénteme Sergio Ferra, miénteme, es miénteme Ibai, miénteme. O sea, ha habido un giro de la narrativa. Es que yo no me creo que el Lotus vaya a ser muy malo, tío. De verdad, me sorprendería, tío. A ver, el Lotus, claro, siendo nuestro permaban, nosotros tenemos totalmente toda la información de Food. Además, han utilizado en este mapa, creo que dos o tres composiciones diferentes a lo largo de todo el año y de la Masters de Shanghái. Hombre, y aquí o sacas una anti-strat de manual o, bueno, o pues recogemos y fimmo más lío. Nunca hemos perdido el Lotus, ¿no? No. No, no hemos perdido el Lotus. Muy bien hablados, no hemos perdido el Lotus en todo 2024, ¿eso es verdad? Pues ahí lo tienes. Ni tampoco hemos perdido contra Heretics todo este año. Eso es verdad. Ni contra Genji, por ejemplo. Ni contra Sentinels, ¿correcto? Bueno. Ay, Dios mío. Sin más, fin, boom, al lío. Es que no puedo decir nada más, gente. Sí, sí, es que… Sí, sí, es que es triste. Es triste. Bueno, pues vamos a esperar a la pausa, chicos. Claro, es que quiero decir algo más… ¿Ves Yoru, Starchomp? Por favor, no. Por favor, no. Hostia puta, hostia. Hostia, te juro por Dios. O sea, te juro por Dios, el Lotus, el Yoru. No, no, es una mierda. No, 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 no. Pero bueno, puede ir… Adivinamos la seta, Ferra. Yo creo que me va a seguir. Black, fuera coñas. Me apetece jugarme una puta reina o algo así, tío. Ya si yo da igual, ¿sabes? Vamos, reina. Yo digo que va a ser… Raze, Fate, Viper. Si jugamos el Cypher en vez de la Killjoy, yo reviento la silla. Y… Ay, Dios mío. ¿Qué más? Yo creo que va a ser la compo default de toda la vida. Sí, estoy de acuerdo con lo que he dicho aquí. En el chat. Tío, compo default va a funcionar. Ay, Dios mío. ¿Qué es default? Nada, la compo default… Estándar. La compo… Sí, estándar. Que hay una de campeones estándar, o sea, de agente. Pero vamos a inventar algo, tío. Al menos, yo que sé, al menos morir con honor, tío. Yo que sé, un ISO. Tal, sacamos el primer ISO de EMEA. Sí, pero lo estamos jugando en ese parche, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé, pero por eso. En la tercera semana ya la gente sacará el ISO y tal. Lo sacamos nosotros con dos cojones. A ver, la parte positiva, de mi punto de vista, es que… Exacto, Iván. Gracias, Iván. Perdón, Black. ...jet en lugar de race, yo que sé. Utilizan… Estos juegan Viper, Omen, Jett, Cypher, Bridge. Yo creo que vas a utilizar… La Fae por el Bridge y la race por la Jett. No, pero yo sinceramente, ¿eh? Yo creo que… Eh… Eh… Aniel Uki, yo no creo que tampoco se pueda resumir en eso, ¿eh? La verdad. Porque me dice lo de… Desde el día que decidimos meter a Trex en vez de Kednit, fue una cagada. Yo creo, tíos, que ha sido… Lo hemos hecho mal… Es que no sé cómo explicarlo, sinceramente. No, no, yo creo que ya lo explicó Adam en Twitter, cuando nos eliminaron en el Stage 1. No, no, pero… Es un proyecto heredado y es lo que hay. No, pero que yo hablo de 2023, porque el proyecto de 2023 era ilusionante. No, el 2023 estaba bien, tío. Sí. O sea, yo… La gente ahora se olvida, pero todo el mundo en Europa, internacional y más, nos ponían que éramos top 4 y empezamos ganando la Navi, que era top 2. Yo, en diciembre de 2022, que no paré de ver power rankings de gente que no tiene nada que ver con Koi, de hecho, incluido Lucas Rojo, por ejemplo. O sea, que no es… No, Ibai, me ha hecho esto, Ferra. Yo… Hostia, tío, Koi tenía muy buena pinta. Era el puto núcleo de Guild con Starsho y con Seidos y demás. Pero desde ahí, o sea, fue inexplicable lo que pasó. Sinceramente, fue inexplicable. Ya no solo por los power rankings que la gente te pongo, porque un power ranking puede ser fake totalmente, evidentemente, sino tú ves, coño, el historial de la gente que venía a Koi, que habíamos fichado en diciembre de 2022… Recordemos gente que han pasado dos años, casi, que en Valorantes es mucho, y tú decías, yo no me creo que este equipo sea malo, coño. Otra cosa es ganar. Ganar no nos decía nadie que íbamos a ganar. Pero, coño, hostia, era… Es inexplicable, tío. Es inexplicable, tío. Todo 2023. Luego, 2024, pues ha sido también muy malo, ¿no? Incluso peor, la verdad. Y por decir otra cosa, que hablan de Kenny… Kenny, daros cuenta que para ese entonces, chavales, el inglés que tenía era muy, muy limitado. Ahora no sé cómo irá, supongo que por jugar rankings en EMEA irá mejor. Pero tú, daros cuenta, chat, que formar un roster hispano en EMEA es jodido, no, lo siguiente. Es que no hay jugadores. Sí, a ver, yo creo que podríamos haber llegado a fichar a Kevin y a Mixwell. Hubiera salido mejor. Pues en ese momento la gente hubiera dicho que no. Ahora, visto lo visto, ya lo hubieras hecho. Claro. Visto lo visto, ya lo hubieras hecho. Pero en ese momento, pues cada uno tiene su opinión. Habría gente que te decía… Hombre, no, Ibai, yo prefiero… Me lo invento, eh. Prefiero a… A Seidos y a… Coldamenta antes que a Kednick y a Mixwell. Aunque no salen el mismo rol, Black, pero para que me entiendas. Claro, porque estamos hablando de diciembre de 2022, gente. Claro, a día de hoy sí, a día de hoy, claro. A día de hoy, vamos, no ficho ni a Sky. Claro, es que a día de hoy… Ahora, visto lo visto. Tanto, pero en ese momento, pues yo qué sé. Es que es así, o sea… No sé. Yo pienso que a toro pasado es muy fácil hablar de si las decisiones han sido buenas o si las decisiones han sido malas. Este año sabíamos a lo que veníamos, sabíamos lo que teníamos. A partir de ahí… Es que no estoy de acuerdo, bro. O sea, sí, Black, pero me refiero… Tío, no es equipo para hacer esto. Es equipo como en el kickoff. Un top 5-6, tal, igual un top 7, por lo que teníamos como en el kickoff. Yo, tío, te haces unos playoff este año y ya está, vale. Sí, sí, sí. O sea, yo lo que me refiero es que para nosotros, por lo de la fusión y todo eso, este año iba a ser de transición. Que la imagen que estamos dando es bastante peor de lo que todo el mundo esperaba. Yo te lo compro. O sea, Miss Will y Kendi te hubieran molado mucho, tío. Y hubiéramos tenido el poder de la amistad, que eso hace mucho, tío, eh. Os lo digo en serio. Hubiera sido la polla, las cosas como son. Pero bueno, luego es lo típico. Luego te sale muy mal y la gente, joder, Ibai, si podías haber fichado a Trex, ya, claro. Es que él, por ejemplo, venía de hacer un muy buen año en Guild y encima tenía 17 años, claro. Luego, pues bueno, sí, salió como salió. A ver, salió como salió. La verdad que Trex, el tío, en sus días buenos, mataba como un hijoputa, las cosas como son. Yo creo que sus problemas eran más extradeportivos que cuando jugaba, ¿no? Pero bueno. No sé, o sea… Ni Quinta, Cherez, ni Chenko. Ahora es que hay muchos… O sea, yo te lo digo en serio. Y ahora va a haber muchos agentes libres. Se pueden formar proyectos muy, muy guapos. Este año no me parece… O sea, este año yo creo que los que más han aceptado, sin lugar a dudas, ha sido Carmine Corp y Heretis, en rollo de que han fichado rookies. Black, le acabo de dar al larguero. Me voy a azortar el facto. Vale. Lo único positivo de que ahora venga FUT y nos pegue un repaso en Lotus es que hoy día, 18 de junio de 2024, se puede empezar a preparar el equipo de 2025. Y este es el mayor facto que me he tirado en mi vida en streaming. No, el mayor facto que te puedes tirar en streaming es que ahora tenemos que perder 13-0. No, no, no. Sí, porque cuanto… Es decir, las mejores reacciones que tienes es cuando estás destruido. Joder, matado. Si tú estás ahí… Ay, ¿qué gana un mapa y te lo piensas? No, a tomar por culo. Si nos caemos, nos caemos con todo. Porque para caerme y quedarme con una piedrecita ahí en el barco, no. Vamos a reventarnos ya. Porque es lo mejor que te puede pasar. De verdad. Vamos a reventarnos. Porque ahí es cuando la gente yo creo que un poquito más reacciona, en mi opinión. Ya que estamos, vamos a reventarnos. O sea, es así. Ahora perdemos este mapa 0-13. Cuidado, eh. Cuidado, porque esto… Eh, me cago en mi puta madre. Vale, vale. Bueno, chicos, ey, ey. Un momento, Black. Moriremos, moriremos, pero venga, freestyle va. Sí. Vamos a morir. Está el Yoru, ¿no? Bro, bro. Sí, Sky, está el Yoru. Sky, siéntate y disfruta. Y ya está. Rollo, no te abroches el cinturón. Estamos en el Shambhala, en PortAventura. ¿Qué le decís? Por eso no. Es el cinturón de seguridad. Yo lo he prometido. Disfruten. Disfruten. Yo lo he prometido. ¿Pero qué somos, mierda? No, pero es una compo… Bueno, freestyle, Ibai. Rollo de perdidos. ¿Sabes la compo de perdidos al Río? Pero por Yoru y Neon, ¿no? Por Yoru y Neon. Sí, es una barra basada. Es una barra basada, bro. Ya. O sea, ¿cómo coño…? Bueno, a ver cómo la coordinas. Me refiero, a ver, con Neon puedes pelear. A mí lo que me da un poco de miedo es que no tiene, yo que sé. Bueno, es que ellos tampoco juegan… Yo que se muere. Pero habéis dicho que Yoru es useless en este mapa, ¿no? A ver, contra nosotros en las praxis a la temporada lo jugaba Carmine Corp. Tenía una compo con el Yoru. Pero claro, Carmine Corp es un equipo que tiene… No sé, que tiene un estilo bastante bueno. Hay que tener mucha sinergia para jugar bien el Yoru. No lo sé, no lo sé. 13-0, tío. Tiene que ser un 13-0, lo digo en serio. Aquí te tienes que caer con todo. De verdad, con todo. Con todo. ¿Sabes las vibes que me está dando ese partido, Ibai? Black, que sea algo… Exacto, tío. Claro, que no se pueda sostener, tío. Nosotros vemos esto, nos quedamos aquí tranquilamente y ya está, y tú lo ves. Y tú lo ves. Oye, ¿qué ha pasado? No sé, yo vengo aquí a dar el co-streaming, coño, no puedo hacer nada más. Estoy viendo esto, te digo en serio, de verdad. A ver, es que juzgarlo antes de que suceda, yo que sé, igual ahora, qué sé yo, igual ahora vienen y ganan. No sé, es que la compo… A ver, que no sé, me parece una barbaridad. No te equivoques. Pero bueno, pero bueno. A ver. O sea, es raro. Bueno, ¿qué pasa? Le están diciendo a los comentaristas que nunca se ha visto en Jorunéon. Ah, no, nunca, nunca, nunca. Primera vez en la historia del Valorant. Lo digo totalmente en serio. Aparte, luego también, Ferra, hay una cuestión también de lo que es talento individual, que entiendo que es decisivo en este videojuego. Sí, 100%. O sea, me refiero, encima, fuera ya de las setups y demás, es que encima, luego nosotros, claro, a nivel de lo que es, lo que no sé, diríamos, de talento de un jugador, tampoco vamos sobrados, ¿no? Entiendo, ¿no? Por lo que puedo intuir. A ver, para mí, a día de hoy, son Camo y Grubi. En mi opinión, los que más son Firestar, sobre todo Camo. Claro, pero por eso lo digo, ¿no? Que luego, si tampoco te acompaña lo que sería la skill individual, lo que sería en el fútbol, no sé, en... Lo que sea. Los cinco por aquí. Buen zoom, buen zoom. No me jodas. Bueno, uno por uno. Está cinco de vida. Sí, está cinco. ¿Cuántos sumos hay ahí? Ha muerto Starshaw. Hostia. Uf. Ay, qué pena. Bueno. Bueno, bien, Camo. Es que Camo pega unas guerreadas, tío. 70. Y se ha ido hasta ahí, pero me he equivocado. No me jodas, no salgas ahí, Camo. He zumbado. Bueno. Bien. Dos pa' uno, Seidos, 20 de vida. Cuidado que es Mehmed. Sí. Por favor, Seidos, ábrete al contacto de Camo. No, efectivamente. Bueno, pues lo hemos hecho fatal. ¿No? No, no, pero Camo... Vete pa' atrás, bro. Vete pa' atrás. Vete pa' atrás. Esto está bien. Está bien. Está ganado por tiempo, ¿no? Ahora bien, perfecto. La verdad es que con las pipas somos la polla, tío. Es increíble. Es verdad. Tres de tres en pipas. Sí, sí. Ha dicho en el chat que jugamos solo con pistolas. Una pena que... ¿Por qué Seidos no asoma cuando disparan a Camo? Porque era baiteo y salía a esconder el otro y tal. Al final lo han hecho muy bien, eh. Al final lo han hecho muy bien, sí. Al final sí, pero había un momento que se podía haber llevado. Que Camo ha arriesgado un poco, sí. Sí, en el momento en el que Camo ahí arriesga un poquito, claro, si Zined te mata, es un uno pa' uno, ¿no? Pero bueno, muy bien. Uy, se ha rayado Mehmet. Se ha rayado. Mehmet se raya mucho, eh. Bueno, porque es competitivo, sí. Es que es competitivo. El que es competitivo no le gusta perderle las pipas. No me jodas. ¿No le ha matado? No, pero... O sea, le ha matado Atacaptan luego. Pero, ¿no le ha matado con la hostia que le ha pegado? ¿No le ha dado? Le ha matado en el pecho. O sea, ¿quién dice eso? No, no, no. No le ha pegado nadie de colla, nadie de fútbol, bro. No, no, pero una cosa. Zined no ha matado con la hostia que ha pegado. No, porque la marsal quita 100 de vida. Ah, vale, vale. Y luego le ha rematado todo con la pistola. Claro, efectivamente. Vale, vale, vale. Bueno, buen tótem. A ver si no perdemos más armas, ¿no? ¿O qué? Sería lo idílico. ¿Qué va a hacer? ¿Quería hacer mucho ruido, Groovy? A ver. La parte positiva es que Shadow iba con pipa y ha recogido el arma, por lo tanto no hemos perdido armas. O sea, es un 4 para 4 sin perder armas. Ya. Y nada, se han hecho un estaca. Te digo otra cosa, ¿eh? Fútbol le juega mucho a gamblear. Me da la sensación, en el split lo han hecho varias veces. O le salen siempre los tres melones, tío. Bueno, plante gratis, va. Vamos. Este es el plante cheto encima. Va. ¿Por qué está cheto? Porque puedes cubrirlo mucho mejor. Está muerto este, ¿no? ¿El de larga? Ah, se va. Si te fijas donde está, en el montículo que hay en larga, ese plantel lo puedes ver, lo puedes atravesar. Es como muy difícil que te la quiten. Se van a suicidar, ¿no? Para el tema de cobrar y todo eso. ¿No nos quieren dar puntos de ulti, los cabrones? Sí, sí, lo van a pelear. Ah, lo van a pelear. Se la pela, a esta gente se la pela. A ver, está una bala a Shadow. Yo que de Shadow me iría. No tienes que pelear a Shadow. Buena. Vete, vete. Se ha muerto 6 y 2. Bueno. Bueno, hemos perdido un arma. A ver, si Camus la coge. Vale, ya está, perfecto. A ver si hemos perdido un arma, porque el que ha muerto al principio era con pistola, ¿no? Sí. Una Guardian hemos perdido, sí. No, una Bulldog. Ah, vale. Vale. Bueno, 0-2. Las pipas bien. Ahora viene el problema. Jugar. La verdad que meter la bonus es un mazazo, ¿eh? ¿No? Metes un buen parcial en ataque. Este es el mapa más atacante del videojuego. O sea, en ese mapa, ocho rondas es lo estándar, ¿vale? Si metes la bonus, es un snowball muy grande. Este mapa, la que coges ulti, coges economy, es muy heavy. Ya, pero bueno, también te digo, Black, que en la situación en la que estamos, joder, me voy al cambio de bando con ocho rondas, aunque sea lo estándar, y me voy contento, tú. Es que los cables del Cypher, ¿cómo los rompes? Rollo con el Prowler, pero se regeneran. Con dos cojones. Pones tus huevos ahí en los cables y los rompes, Ferro. Los dos activas. No, no, es que es literal. Claro, mira, vale. No, pero es... Mucha utility, ha gastado los dos Prowlers Shadow, no ha roto ningún cable, bro. No... Entrada, el TP del Yoru, la cámara... ¡Bueno! Joder, Camo, cómo mata, tío. Madre de Dios. Más 5-0, Camo, bro. Ay, qué pena. Bueno, hemos plantado. Este cable para el postplan mola, pero aún no hemos roto la cámara. No, estamos en gran hermano, yo soy Pocholo. Viene toda la info con la cámara. Ahí está, ahí está bien. Ahora se está rata. Esto tiene muy buen timing. ¿Qué cojones es Pocholo? Era uno de gran hermano. No, de hecho, ni siquiera estaba en gran hermano. Me lo he inventado. Pocholo no estaba en gran hermano. Pocholo fue de gran hermano, sí, sí. Ismael Beiro. Me temo a la bonus. ¡Ay, me cago en la puta! Vale. Me temo a la bonus, muy bien, muy bien. Es lo que te digo y ahora. Ellos tienen muy mala economía y esto va a ser un snowball de la hostia si no la cagamos. Aunque sea lo normal ganar el ataque, es que ya para nosotros es una alegría, la verdad. Barbarasada de Joruneeon, tú. Este dios es un gero, qué alegura. Hoy, Bo, la había visto a la silueta. ¿No hemos perdido una ronda en Lotus aún en toda la historia? No, en la historia sí. En la historia muchas, de hecho. Sky habla poco, pero cuando habla, la suelta bien, ¿eh? Eres el Maldini. Ha dado un fake news, ¿no? No, no, es verdad lo que ha dicho. Hombre, en toda la historia, Black, hemos perdido en Lotus 150 rondas, hijoputa. Anda, me lo vas a decir a mí. No, no, 2024. Ah, yo pensaba que había dicho en 2024. No, 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 hostia. En toda la historia vamos 82, en Lotus. Hostia. ¿En serio? 82, no, hombre. De hecho, en Lotus hemos ganado algún mapa. Uno, ¿no? En Lotus, dos. No, dos veces a Navi. Dos veces a Navi, sí. Y lo picaba y lo picaba y se quedaba en terapeos. Sí, pero ese Lotus Sky le metía miedo al del tren de la bruja, ¿eh? Sí. O sea, el del tren de la bruja veía con la menta que piqueaba al Lotus y se escondía bajo la almohada, tú. Qué miedo. Ganamos dos Lotus, sí. Y habremos perdido pues ocho o así, unos siete. 37, sí. Es que luego, como lo hemos permabaneado, lo hemos olvidado. Menos mal. A ver. TP para C. Gambleada de los turcos en A. Y tenemos free entrada en C. Esto ha pasado en la anterior ronda, ¿no? Sí, esta es free entrada. A ver, eso debería ser. Tal y como está la ronda, debería ser free. Bueno, debería ser free ronda, ¿no? Pistolas, el site gratis. Te voy a sonarme los mocos. Joder, macho, estoy rastriando. O sea, esto no se puede perder, ¿no? Bueno, es difícil, hombre. Bomba plantada y sin armas ellos es jodido, la verdad. A ver, Aysel y Zal. Aquí lo importante no es overpiquear, ¿sabes? Que no se convierta en un cico por a cuatro. Ni perder muchas armas, ¿no? Por nuestra parte. Bueno, en Colombia vamos muy bien. Sí, no la pela. O sea, si pierdes un a dos, sí, no la pela. O sea, si pierdes un a dos, está bien. ¿Lo van a pelear, tío, o qué? Sí, sí, sí. Lo van a pelear, claro. Es que tienen que hacerlo. Hostia, me apetece mucho. Han pillado un arma, cuidado, eh. Han pillado un arma. No, por favor. No, por favor. Ahí le queda poco tiempo. Buenas, Adou. Bien. Hostia, el del fondo. Madre mía, nos damos una. Madre de Dios. Ahí, ahí, ahí. Madre de Dios. Madre de Dios. Saquelos, saquelos. Madre de Dios. Por cierto, nos están invitando a cambiar al SIM en español. ¿Quién? Eh, Rayo. Anda. Hostia. Hostia. Vamos a cambiar. Que nos quitan puntos. Joder, que nos va a quitar lo único vídeo que tenemos. No, 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 hostia. Bueno, ahí está. Tío, Black, tú, esto es de primero de streaming, es lo que acabas de hacer, tío. Durante los streaming no se ve el móvil pa' nada, tío, es lo que hay. Literal, Black… Eh… No se ve nada. Yo no me entero de nada, tío. Y si te hice algo el chat, yo el chat y lo leo. Yo el chat y lo leo. A ver, también os digo una cosa. No nos ha dado buena suerte el streaming inglés, eh. Sí, sí. No, ahora te lo enseñó la buena suerte. Vale, 1'36, 5… Yo te voy por el 3. 3, 2, 1… 2, 1… Pausa play. 9, 8, 7… 6, 5, 4… 3, 2, 1… Tía, creo que va por delante Ferro un segundo. No, no, la puta… 7, 6, 5… Valo, valo. 1, 2, 3… 9, 8, 7… Dale pausa play, ¿qué estás haciendo? Dale pausa play. Pausa play, le acabo de meter. 3, 2, 1… Perfecto, perfecto. Dedos, 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 dedos. Los dedos mágicos. Vale, pero yo, Camo, te quedas aquí. Perfecto, ya está. Ya está, Camo, está bien. No hace falta que pusieras… Plantamos, de gratis. No piques ahí como un loco. Vale, va. Se ha ido el humo justo, entiendo. No hemos plantado. No. ¡Ah, qué otra complicación en lo que resta, Ishiro, es que parece que quizás no quieran jugar agresivo, quieren hacer un poquito la… ¡Madre! ¡Otra! ¡Valeee! Cuidado con Mister… Cuidado, 13, eh. Cuidado, 13. No. Cuidado. No. 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 Bien. Bien. Mal. No. Bien. Bien, 0-5. Muy bien. Oye, si esto es como el partido de Fanatic… No, ¿cuál fue el partido…? El de Carmine Corpé, es lo que he dicho. Empezamos como el culo, luego remontamos y casi ganamos. De verdad. La verdad que menos mal esta ronda, porque nos habíamos quedado a una décima de plantar. Miradlo. No, aquí no ha sido, ha sido más tarde. Nooo… Ha sido más tarde, eh. O sea, antes de eso. Joder, madre mía, seguidos. Que alegría cuando das balas, tío. Madre mía, es otro juego, chico. Joder. Ahí va, ahí está la película, 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 el Oscar, el Oscar. Vale, time out. Bien. Vamos bien. ¿Por qué dices la película? Hombre, porque Barbada lleva un show y una película a… Me para aclarar el recarto. Imagínate si Melcet en los pick iban empieza a dar volteretas, pues igual. Sí, sí, es Leonardo de Caprio. Bueno, es verdad que es mapa atacante, evidentemente, pero bueno, claro, vamos 0-5. Claro, o sea, está… ¿Qué tal el Yoru? ¿Está funcionando? Bueno, vamos 0-5 ganando. Bueno, la verdad, levanto bien. No me parece que los hemos… O sea, cualquier otro agente me parece que estaría haciendo lo mismo, pero… No está siendo decisivo, ¿no, Yoru? O sea, sin más. Estamos ganando por otras cuestiones, ¿no? Sí, yo lo pienso. O sea, va 3-5. Pues mira, ahora, por ejemplo, tiene ulti. Vamos a ver si con la ulti lo podemos aprovechar. Ulti ya, ¿no? Yo haría… Yo, personalmente, tío, la ulti la utilizaría esa ronda. Vale que sea eco, pero te la aseguras 6-0, una maje suma, ¿sabes? La siguiente ronda va a ser dura, eh. Tienen cinco ultis, ¿eh? Sí, 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 la siguiente ronda. Van a hacer agro ellos en C. Mmm… Vale. Bueno, explotavena. Uy, cuidado. Ahí no te metes en la vida. Perfecto. Bueno, es el clon. La ulti, a la tira ulti. A la tira ulti. Está perfecto, tío. Bueno… Estunea, estunea, estunea atrás. Vale, le pinguea, le pinguea. Perfecto, perfecto. Ya está. Está muerto. ¡Bien! Bueno… Vamos a algo. Y plantamos, ¿no? Sí. Va. Cuidado, Zined, que tiene la lluvia de cuchillas, tío. Hostia. No me jodas. Se han engasado dos ultis. No me jodas. No me jodas. Ahí va. Pues… Ha tirado a la ulti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena que no ha salido el tránsito! ¡Qué puta pena! ¡Qué pena! ¡Qué puta pena! Bueno, ellos tenían cosillas preparadas en la eco. Sí. ¿Han gastado dos ultis o tres? Han gastado la ulti de Cypher, la ulti de Bridge y la ulti de Jeth. O sea, lo tienen dos. ¡Ah! Qué putada. Qué putada. Con el transfer ganábamos, de hecho, ¿no? Yo creo. A mí me parece que esta ha sido la kill, tío. Si lo hubiera matado, hubiera estado… A Zined, ¿no? ¿Dices? ¡Oh, wow! No, al primero. Al de Backside, a la Viper. Ya. Tienes el J2J, creo. Joder, chaval. El J2J… Hostia, a Gorubiño le ha pasado algo raro en la etapa esa, pero bueno. Bueno, lo han jugado bien. Tres ultis han gastado. Sí, tres ultis. Operator Mehmed. Sí. Antes la ha usado y la otra no la ha servido. Vamos a verlo ahora. Ah. Pero bueno, fijar dónde está Zined ya. Tiene todo el tiempo de que no es CEC. Sí. Y mira, ya rota el Omen, el Pfeiffer que tiene control de B… Ah, claro. O sea, saben que es A 100%. Eso es. Ojalá que esta no sea una de las rondas que fequeare. No tiene pinta, pero… Dejarle a Zineda… ¿Vamos a baquear? La verdad, que yo lo firmo bastante, ¿eh? Sí. Veremos si pueden consolidar este… Claro. Ah, vale. Tienes los dos… De los dos Prowlers de Shadow para limpiar. Vale, vale. Digo… Porque Split B no parece… ¿Sabemos qué tiene Operator? Lo intuimos, ¿no? Deberíamos intuirlo, sí. Buf. 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 El Grubiño se va a quedar… Buf. Le tiene que limpiar con la cámara o el Prowler. No, esa cámara no te limpia el ángulo. Esa cámara no te limpia este ángulo. Buf. Pues se viene el Mambo en tres, dos… No me jodas. Ahí está. Claro, es que la única manera de limpiar esto es con el Prowler, pero no sé si tiene rango ni siquiera. Y acaban A. Y acaban A… Perdón, acabamos A, pero hay dos de ellos ya en A. Igual espliteamos B. Pero en B está el cable. Igual guardar, ¿eh? Yo creo que haría la guardación E clásica. Yo la haría también. Dado la economía que tenemos, yo guardaría. ¿Tú crees que esa cámara… ¿Se podía spotear ese Operator? No. No, la única manera que tenías de spotearlo era con el… O con el Prowler o con el ojo de Shadow. Y con la cámara no te limpia ese ángulo en la vida. Y claro, te la has jugado a feichequear. Y te ha pegado el zambombazo. Ya. Ya, no se puede feichequear de otra manera que no sea poniendo el pecho, ¿no? ¿O qué? ¿O saltando un…? Literal. Es el spot que primero vas a pensar… Sí, sí, sí. Sí, son los clásicos de la Operator. Así que algo le podría dar… Joder, Nacho. Hago a la puta, tío. De verdad, tío. Ya, a toro pasado no vale la pena hacer leña del árbol caído. Y con esto… Putada. Aquí haces el feicheque y Camo ha intentado entrar para sacarla aquí el Rápida, pero Zined ha repiqueado porque es turco y es Mehmed y se saca y lleva a la doble. Ya. Ahí, generalmente, el repique es raro, ¿no? No, teniendo en cuenta que en el equipo rival está Zined, no es raro. O sea, te lo tienes que esperar, ¿sabes? Ya. Es un calentado. Y otra vez la misma, ¿eh? Ellos dejan a Zined descolgado en C, no hay presión en C y ellos tienen libertad ahora para jugar en torno a Bella. A ver si ahora podemos parar el parcial, ¿no? De ellos llevando rondas seguidas. A ver si podemos cortarles el parcial y nos volvemos a enganchar. ¿Romemos el cable? Estuna al contacto del cable, Prowler, Paranoia, se obliga a ir la Viper… Joder… Esta kill de si nos es muy importante. Ulti de seguidos para pillar toda la info y acabamos. Eso es, eso es. Calentada de Yetu y ella ahora, ¿eh? Sí. No pilla nada aquí Zined, ¿no? Se tiene que ir, ¿no? Sí, la han pillado, la han pillado. Vale. Vale, bomba plantada. ¡No me toques los huevos que le dan el pie! ¿Por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Cómo le matan el pie? Estaba tocado, ¿no? Tranqui, tranqui, tranqui… Joder, macho. Buena, Groovy. Joder, macho. Qué puto asco, tío. Yo creo que no lo van a intentar el Retake por el Operator. Si lo intentan, es raro, de mi punto de vista. Joder, macho. Sí que van a probar porque tienen dinero por Operator después. Pues… ¡Buena! ¡Buena! Pues se comen pollas, vale. Muy bien. Esto ha sido un poco raro. Muy bien. Pero… La ronda… Vamos a por el Operator, ¿eh? Está muerto. Está muerto, ¿eh? No, va a mirar atrás, hijo de puta. Vale, le pillas el timing. Me cago en tu puta madre, hostia. ¡Ah! Le vamos a comer, le comemos. Hay dos que estamos abajo. ¡Joder, macho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Groovy, venga! ¡Venga, menos mal! ¡Bien, Groovy, no mal, va! Hostia. Es lo que pensaba de Burning Black, pero bueno. Ya, que tiene dinero igualmente, ¿no? No, más por nosotros, que no tenemos. Ya. Camos llevaba 400 créditos, pero bueno. Ya. Aquí, J2J… Calentada. Sí, sí. Se ha restado la ronda, básicamente. ¡Madre de Dios! ¡Oh, no! A través. A través en el tobillo, tú. Oh, hijo. ¡Qué balón! ¡Hala! Le mete un quickscope, tú. ¡Oh, no! Bueno… Ah, también te digo. Seis rondas en ataque. O sea, que no nos vamos a quejar. Vale. Sí, tiene Operator, sí. ¿La siguiente sería Echo por su parte? No. No. No, tiene dinero. No, 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 porque Mehmet iría lluvia de cuchilla, 100 %. Joder, macho. Entonces, al quitar el Operator no se pide una mierda. Mehmet muy agro, eh. Cuidado, va a pillar algo. ¿No nos lo esperamos? Saca una. Saca una. Y ahora es Bashback y para atrás. Ah, no va a piquear. Ya se va. ¿Podemos entrar? No, nada. Ay, qué bien, Groovy. Sí, sí, el TP de Groovy es bueno. Qué lástima, era buenísimo. ¿Pero no le mata? Qué bien. Muy bien, Groovy, Camo. Ahora sí. Muy bien reaccionado por parte de los jugadores. Plantamos. ¿Se lo esperan, tú crees? Sí, sí, sí. Ya. El cable es bueno. Bueno, va a plantar a Black, tío, va. ¡Uy, va, Camo, qué calentado! Joder, joder. 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 No he esperado ni que explotase la explosión de Relentio. ¡Bueno! A seis de vida. Dos de cuatro. Vale, rotativas. No estamos hablando, eh. ¡Otra, abajo! ¡Ah, qué lástima, no lo sabe! El abuelo. El abuelo. Lo ha visto. El abuelo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, no! Se ha caído. ¡Se ha caído arriba! Vale. Hostias. No, muere, muere. Nooo. ¡No! ¡Está vivo! ¡Mirme, espérense! ¡Corre de las patatas! ¡Corre de las patatas! ¡Es la cabra! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Qué grande, hostia! ¡Bien! ¡La saca, cabrón! Muy bien. ¿Qué cojones? Vaya a calentar el grubi de campo, tú, eh. Al principio, pero bueno, juegan agresivos. Ha sido una mierda. Lo han hecho como corto. Y claro, nosotros estaban asomando en largo. Bien ahí, tío. Bien jugado, hostia. Esto es raro, pero bueno. Seidus ha ganado la ronda, eh. Seidus ha ganado la ronda. Estamos jugando muy agro el postplan todo el rato, eh. Ganando zonas. Ya. Ya, ya. Bueno… Tormenta de cuchillas para Mehmed, Yagiz y Pek. Van a tener dinero para la siguiente. Bueno, para la siguiente no lo sé, ¿no? No, para la siguiente… ¿Se lo va a pushar? No. Bueno. Para la siguiente tienen bye igual, eh. ¿Sí? Ulti de Starshow. Hay dos que me han pelado, pero sí. Podría haber pingado los cables. Para Noya, muy bien. ¡Buena! Es la primera vez que lo hacen bien. ¡Buena! ¡Buena! Va, plantamos. Tres pa' cuatro. Con la tontería de la compo, ahora ha funcionado, tú. Ultimala… ¡Vale! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Vamos, coño! ¡14-5 Bogdán! ¡Vale! El menos aquí se está intentando, coño, muy bien. ¿Crees que van a comprar en serio, Black? Yo creo que van a hacer… Es que 8-2, jugarte la nueva de tres… Yo creo que van a comprar siendo los turcos. O van a ir muy… Yo creo que se van a comprarlo. Vamos a ver qué hacen. Muy ojo la ulti de Yoru, ¿no? Si la tiras bien, sí. Antes se ha troleado, claro, sí. Antes salía en su cara, sí. Sí, sí, sí. Claro, pero ¿puedes salir en la espalda de la gente y matar? Mira, los, ya han comprao. Han comprao. ¿Puedo deciros una barra basada? Bueno, bueno, bueno… Dime. Meter esta vale por dos y la vamos a perder, ¿no? Me apetece mucho un 11-3 y que Barbar pille timeout, eh. No me jodas, tío. Hostia, oye, una cosa. Esta ronda no es de partido, pero casi no. Se van con eco a la última. Es clave, es clave. Y quiéneta ha matado. Ah… Putada. No va a tener pelotas a hacerlo, chavales. Ni de coña. De hecho, los timeoutchotes de Barbar estaban bien pedidos. Ahí no se le puede decir mucho más. No, por eso. Es el meme. O sea… El día de Fanatic y poco más ha hecho las cosas como tú. Sí, el de Fanatic fue el meme. Un poco… Bueno, lo del año pasado, claro, o sea… Mehmet Pizviag lo ha visto. ¡Pum! ¡No! Qué mal Mehmet ahí, porque repiquea si ya le tiene ganas el ángulo, qué bien. Muy bien, está eso. Bien, bien. Hostia, meter esta… Cuidado, eh. Vale, bien. Le tapamos, le tapamos esta mierda. Sí, pero expliteamos, ve, expliteamos, ve. El bridge contra el mundo. Ahí va. ¡Ahí va! Qué pena. Y se llevan a doble el bridge. Tócate los huevos, tío. Pulpide Seidos y al postplan en inferioridad. Pues habrá que jugar agro en algún sitio. No, en inferioridad no. Ah, no, es verdad que somos dos, pensaba que somos tres. Hostia. Tres son ellos. Mira a Seidos, eh. Ahora tiene que ganar mucho tiempo Shadow para Seidos. Pues no sé qué va a hacer. ¿Seidos llegas? ¿Seidos llegas? Sí que llegas, sí que llegas, sí que llegas, sí que llegas. ¡Seidos llegas! Vamos, vamos, Bogdan, hijo, por favor. El timing bueno. No te des la vuelta. Llega, sí que llegas, sí que llegas, sí que llegas. No se lo esperan tan close en la vida. Sí que llegas, sí que llegas. ¡No me toques los cojones, tío! ¡No me toques los huevos, tío! No tiene balas. Está en anti. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Hostia, puta. Está bien jugada, sí. Ay, qué humillada. ¡Oh! Dicen que ha escuchado un paso. Puede ser que se le haya pillado el shift ahí o algo, ¿no? De repente se ha dado la vuelta… No sé… Nada. O se ha dado la vuelta y random, de repente, el timing perfecto. Me cago en la puta, tío. ¡Joder! ¡Oh! Después, a partir de ahí, claro… ¡No, qué balón! Pues te diría que si Seido se colaba, era ronda nuestra, ¿no? Sí. Yo creo que se llevaba dos. ¡Ay, Dios mío, tío! No tenían dinero para la última de ellos, me cago en la puta. Joder. Es que no tenían un puto duro, eh. Que sí, que hubiesen comprado lo que sea, porque es la duodécima, pero… Ay. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Tiene ulti camo, ¿eh? Para tener el doble slide. Agresiva del Cypher. En todo C tienen otra vez toda la info. Mehmed se reposiciona. Hay que entrar ya o no jame más el stack. Eso es. La puerta, Prowler… Ulti de camo, el slide primero. ¡Ay! Ahí va. Ahí va el TP, el TP raro. Primera explosión de relé, la segunda… No me jodas. ¡Bien! ¡Bueno, bien! Y lo ha linkeado otra vez. ¿Entramos, no? Sí. Cuidado, Takapta, en este… Están limpiando todo. Lo ha hecho muy bien. Están limpiando todo. Saben dónde estamos, pero vamos. Cuidado, Mehmed. Cuidado, Mehmed. No me jodas. ¡Uf! ¡Ira por él, claro! ¡Vamos, vamos! ¡Lo matas en la espalda! ¡No! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Va! No me jodas. Está bien, está bien. Bueno, sabemos dónde están, ¿no? Sí, está perfecto, está perfecto. Estamos en muy buenos spots. Muy bien. Buena, Grubi. Está solo… No me jodas. Calma, chavales, va. Calma, eh, tíos, va. Calma, calma, calma. Tiene que tocar la Spike. No asoméis. Eso es, eso es. ¿Los dos a la vez? ¿Los dos a la vez? Ya está, los dos a la vez. Le reventamos. Está muerto. Venga, vamos, hostia. Qué bien jugado, coño. Vamos, hostia. Vamos, hostia. Esa es la más importante del partido. Ay, vamos. Un 9-3 desde el ataque. El mejor de sus sueños y un trabajo que es también la confianza de lo que veníamos diciendo, Blaise, al principio de este enfrentamiento… Gran bando, eh, Black. Gran bando, eh. Estoy contento por el bando, estoy contento por la toma de decisiones y… Y, sobre todo, porque había un plan y se notó una barbaridad, tío. El rival no sabe cómo lo voy a jugar. Lástima que les explique que no se hayan cambiado toda… Ajá. Sí, sí, sí. Toda la seta, tío. Fuera de Yoru, de Neon y tal, creo que ha sido buena… A ver, también es un mapa muy atacante, Lotus, eh. Es cierto, eh. O sea, Neon en este mapa es muy buena, es muy buena. Es más raro juntar Yoru y Neon, ¿no? Eh… Es muy raro. Sí, de hecho, mirad a Starzoo. Es que no se le acaba de ver cómodo nunca con Yoru, en verdad, eh. Pero bueno, no sé. Cero. O sea, hemos ganado el bando 3-0 y va 7-10. Hostias. ¡Oye, oye, oye, el choque de frenes! ¡Buena! ¡Buena! ¡Dos! ¡Buena! Zined es el mayor baiter de la historia. Vale, está bien. Lo de Zined es raro. Está a 36 de vida, eh. Zined es un baiter de época, eh. Sí, sí, es una locura. Es en plan, entra tú, ata, captan, entra tú, Crash, que yo… Me da la risa. Tético, 11-3. ¡Cuidado el Dishider! ¡Uuuuh! Y luego… ¡Y luego de Barbar! ¡Ostras! Barbarrasadas no quiero el día de hoy, eh. No quiero el día de hoy. A ver… Hay risas. Por favor, no. A ver qué sucede… Cina que quiere internarse en este site, ya. De momento que van a dar toda la vuelta… A re-take, ¿no? Me parece bien. Tratando de… de jugar juntitos para poder valorizar… Starzoo, está una bala, sale primero, perfecto. Han visto a Lomen. Cuidado, eh. Cuidado, que el management está vivo. Tenemos un brawler y tenemos un stun, o sea, tenemos muuuuucha utilidad. Hostias. Fully, full vida, eh. Sí, da miedo. Buena utility, ¿no? ¿Camo? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Perfecto. Sabemos dónde es el último. Va, uno más. No está plantada para él. De fusa, de fusa. ¿40? Buena, ya está. Yo lo de las pipas, chavales, 4 de 4. Es espectacular, tíos. ¿Puede ser 3-11? Maldición de Fanatic, locura. Calla, 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 por favor. Por favor, Ibai. Va. Sí, es lo que decía Black, ¿no? Puedes desactivar porque, de hecho, no puede matarte. Tiene que asomarse. O sea, yo lo que entiendo es… Entiendo el fake, porque tú lo que no quieres es que se juegue el uno para uno, pero que le metas la presión, ¿sabes? Al menos. Y cuando llegas, el dúo lo sales. Yo lo he echado con las pipas, tío, de verdad. Es una cosa impresionante, tío. Bárbar, no le des. Bárbar, no le des. Bárbar, no le des. No, no, es la siguiente, es la siguiente. Sí, ahora no, ahora no le va a dar. Va. 3-10, ¿eh? Seguimos vivos, ¿eh? En esta VCT. Ferra, es lo que hay. Esto jode. Estamos más vivos que nunca. ¿Quién no creía que lo diga? Shadow tiene info, ¿no? ¿Se va? Mierda. No, no. Bueno. Una bala, Bogdan. Ah, no, Starshow, una bala. Van a hacer la droa ellos, ¿eh? Cuidado, lo sabemos, ¿no? Ha disparado. Starshow está solo. Bueno. Madre de Dios, vaya ronda de mierda. Dos para dos. Bueno, menos mal. Menos mal. Tiene la bomba. Se va. Sí, pero… Bueno. Hay que escuchar el plante y jugar el dos para uno. Sí. La ha fequeado. Cuidado. Sí, pero han escuchado que el plante está hecho arriba, ¿eh? Bueno, vamos, venga, va. Aquí, aquí. No le demos, no le demos. Bárbar, no le des. Bárbar, no le des. Bárbar, no le des. No le des, le va a dar, ¿eh? No, 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 no. Bárbar, no le des. Le va a dar para decir, lo voy a pedir y voy a ganar ahora la partida. ¡Ronda de partido! Señores… De momento bien, de momento bien. Si ganamos esta es Gigi, ¿no? 3-12, sin dinero… Se acabó, ¿no? Aguanta el tiempo, que el tiempo siga corriendo, por favor. Sí, sí, sí. Nada, 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 nada. Sigue, sigue, sigue. Oye, seguidos 21-8, eh. Qué barbaridad. Seguidos volando. El mejor mapa de toda la temporada, by far, eh. Bueno, el Icebox de Vitality estuvo bien también. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí. Y Starzoss 7-12 con Yoru, tío. Pero le encanta, tío. Mira, agresivo. ¿Qué cojones? ¿A dónde miras? Ah, la cámara. ¡Ay, qué lástima! Bueno, era de travieso. Bueno, coge el arma. Recupera el arma. Bueno, Kama tiene que jugarlo así, ¿no? Agresivo. A ver, hechos ahora, si os fijáis, está jugando muy defensivo, porque entienden que nosotros vamos a hacer un agro por las armas que tenemos, a partir de ahí ya elaborarán. Sí, la verdad es que el agro de Kamo se lo han pillado de manual, eh. Pobrecillo. Vale. Putada, eh. La verdad es que se lo han pillado a Kamo, tío, pero… Pero total. ¡Uy, está en el sentido de un ángulo! ¡Oh! ¡Lástima! Lástima. Era buen ángulo, era buen ángulo. Le ha dejado a 30 de vida, ¿no? Bueno. Una venta, sí. Tenemos dos pipillas. Intentaremos agitar armas y trataremos de hacer daño. ¿Se viene parcial turco? No, no. Mmm… A ver, es un mapa muy atacante, tenemos dos duelistas… En nuestra defensa le meten miedo al diablo, pero… Pero bueno, hay recursos que se pueden utilizar. O sea, con el Yoru puedes ganar C, con la Neon A… Me refiero… No está tan mal. ¿Quitamos a un arma? Sobre el papel… Haría igual. Trata de sacar adelante esta punta de lanza ahora mismo… Pues no. No tiene pinta, ¿no? Ay… Van a ir a cazarle, eh. Ah, que va. No van, tiene que guardar para la economía. Digo, es que son turcos. Igual. Bueno… Mira eso. Bueno, oye, con la tontería, creo que iba 11-5 a Shadow, eh. Sí, sí, sí. Ha sido 11-6. Muy bien Shadow también. Bueno, señores, ¿se viene remontada turca? Eh… No. Esta ronda es importante, sobre todo para que no pillen… Es lo que te digo, en este mapa el Snowball es muy heavy. Ya. Que no pillen ciclo de ultis… Ahí ya se empieza a liar. Esta ronda es… Muy importante. Va, compramos. Que no venga los fantasmas. A ver, a nivel de ánimos, ¿cómo estaremos? Pues a ver, estamos haciendo… Guay, guay. Estamos haciendo muy buen mapa, es que tampoco… Sí, sí, sí. ¡Bien! ¡Noooo! Mala suerte. Qué refrag, tío. Qué pena, estoy viendo a través de tres humos, tío. La madre que lo parió al míster Fox, tío. Relacionan aquí, Seidus. Te tienes que ir, Titán. Sí, Seidus lo tienes que ir, capitán. Te tienes que ir, capitán. Estuneado a Bogdán, el ácido… Sepira. ¿Shadow? ¿Shadow? ¿Shadow va a hacer locuras? Tiene una baguette de amuleto. Oh, la, la. Tengo de esperar de todo ese pelo tenebroso, pero… Me ha caído un mono a mí. …el conjunto de Koi desde la espalda de eso que viene Grubiño. Efectivamente, cortando el mapa y obteniendo todo el control para el conjunto de Movistar Koi. Buenísimas noticias… Mira a Grubi, eh. … a este próximo retail que… No tienen cable. No tienen cable atrás. No tienen cable atrás, eh. Grubi, la niña. La puede liar. Sí, pero… Tiempo, eh. Ya. La verdad es que se acaba el tiempo. Claro. Alguien tiene que hacer algo, claro. Qué bien. Hostia, pero lo han jugado ellos súper bien, Black, porque nadie lo ha jugado desde atrás. Todos desde dentro, rollo aglomerando jugadores. Lo he hecho muy bien, tío. Muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí… Al final, es lo que decía Ferra. Un equipo que viene a hacer top 5 del mundo en la última Masters de Shanghai. O sea, esta gente… Eh… Si encima nosotros tenemos problemas, si encima nos pones un rival difícil… Obviamente nos va a costar, es evidente. Ah, pero qué lástima esto, tío. Fíjate. Sí. Buah. La verdad, qué hijoputa. Ah, qué putada. Qué bien ha jugado el Attack Up Time, tío. Bof. No sé si coincides, es que falta utilidad por todos lados, ¿sabes? Con solo la… … la utilidad de FaZe podemos hacer un muy buen retail. Yo creo que en los retails no ganamos nada, eh. ¿Qué? Es que ¿qué hacemos? ¿Flash de Starsho? Ya, no hay muchos recursos. A ver, bueno… Depende de quién muera, no hay recursos. Es que… Tiene ulti. Starsho. ¿Te va a tirar? ¡Va! No, no te calientes, cabrón. No, no te calientes. Se la pela. Sí, 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 con confianza. Ay, bueno… No me parece mal jugártela. Si sacas otra, eres dios, ¿no? Joder, caga que sí, coño. Ya, te rías el río. A ver, ha baiteado al omen. Está baiteado el omen. ¡Gurubi! ¡Buena! ¡Bien! Y está tocado, eh. Y está tocado Zined. No, pero no le… Ulti de Starsho, para tirar la info. Muy buena ulti. Derecha. 1 y 2. Vale. Vale, pero aquí Starsho no muera. Cuidado, cuidado, Starsho. Vete, vete, vete. Te pédate atrás, por favor. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Ahí está. Bueno, eh. 3 pa' 4, eh, señores. Sí, sí. Y K'rax tocado. K'rax. K'rax. Como las ranas. Pues veremos si lo consigue. ¿Tenemos info de que estará aquí? ¡Buena! Bien. Vamos, por favor, va. Uno está a una bala, tío. ¡Bien! Solo Mehmet. No me jodas, eh, Mehmet. Ah, es imposible. O sea, si hace esto, me voy. No, 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 no. No puede ser. Somos cuatro. Y encima solo puede plantar aquí, ¿no? Grubi está en Narnia. Sí, está en Narnia. Bueno, es verdad. Inganable para cine. Hay Totem. ¿A dónde va Shadow? Pero… Pero Shadow… Está una bala, está una bala. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Joder. Que venga Grubi ya, por favor. Que venga Grubi ya, por favor. Se la va a hacer aquí, eh. Cuidado, se la va a hacer. Por favor, que venga Grubi ya ya, por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hostia puta! ¡Black has sido un búfalo inbufable, tío! Eh… No, no, no. Se ha sido un búfalo inbufable. El puto Shadow se pone a mirar atrás cuando se ha espoteado en puertas. Time out. De Barbar. No, entiendo que este fútbol es… ¿Eh? ¿Cómo? Time out, Barbar. Última ronda mágica. Vamos a acabar con un trickshot. No, no, es mentira, es mentira. ¡Locura! Te imagino que el time out lo habrá pedido, guys, ¿no? Ah, no, no hay time out. Ah, no, no hay time out. Sí que es verdad que… Claro, no estaba grubiño, como decía Black. Éramos tres, no cuatro. Pero bueno. Sí. Cuidado. Puto Mejmet, eh. Qué peligroso es. ¡Ay, qué lástima! Pues le ha quitado ulti, eh. Bueno. Bueno, está bien. Venga. Y se ha ido. Se ha ido, perfecto. Sí, se ha mirado. Venga. 2 a 4. A la tontería le ha tocado bastante los cojones, eh. Con la tontería estamos ganando el Lotus 5-12, de Ferra. No sé qué es. ¿Qué es? Ah. Ah. Van a tener ulti de Viper y a tomar por culo. Sí, esta ronda es jodida, ¿no? Ya. Ah. Encima plantes cheto. Tira la ulti y la pueden jugar desde puertas. Fíjate ahora lo que va a hacer. Igual no la tira, eh. Sí, 100%. Sí, van 5-12, ¿no? Para utilizarlo, por el momento no lo va a sacar al paso y eso que todavía es un 4 para 4, el que tiene muchas opciones. Yo creo que… Yo creo que… Yo creo que… Yo creo que la querrá reservar para la siguiente, ¿no? No, no, no. No, no, está esperando si guardamos o no. Puede dar un poquito más de miedo con la buen condición. Vamos a entrar. ¿No lo va a tirar? Pues esto sí que me parece troll de ellos, troll de esta gente de cojones, además. Dejen los retakes que tenemos un tanto. No tenemos tiempo, ¿no? Grubia ha matado. Ah, muy divertido. La verdad que nuestros retakes son jodidos con las etapas que tenemos. No, no, es imposible, es imposible. Ya, por eso no ha tirado la ulti. La cosa es, si plantan es y, ¿sabes? La rota. Lo quiero planten. Puff. Bueno, señores, va, calma. Michael, chon. Va, 6-12. ¿Quién os iba a decir que vamos a estar aquí después del primer mapa? También te digo. Sí. Es bueno. No sé cuán larga o cuán corta, pero una pequeña remontada como mínimo de parte del conjunto de foot. Sí, yo creo que esto se va a apretar, ¿eh? Esto huele a doble dígito, ¿eh? Que luego igual ganamos, ¿eh? No, no, no. Pero se puede apretar. Muchos no volen los dos. Espero que no, espero que no. Bueno, una liga de timeout de Barbarasadas ahora. ¿De quién? Barbar. Tenemos, sí, es nuestro. O sea, no me parece nada mal porque tenemos dos. A mí tampoco, ¿eh? Sí, sí. A mí me parece buen timeout, sí. Después de perder una ronda 6-12, tienes dos. Puedes meter otro black en un hipotético 10-12, por ejemplo, 9-12. Sí, 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 sí. Me parece bien. No me parece mal. Ni muchísimo menos. Tíos, no sé qué me da que vamos a meter esta ronda haciendo una flauless o algo así, tío. Y Barbaras se va a sacar la polla y va a decir tómala. Oye, una cosa. ¿Qué tal estamos en Sunset Boulevard si llegamos? Pues... A ver, llegamos en Juar... Antes os acordáis que nos encantaba, ¿no? Sí. Sí. Te lo puedo decir en un segundo. Porque yo tengo recuerdos de Vietnam, la verdad. Ah. Pues en Sunset hemos jugado cuatro, hemos ganado uno… Oye, ¿qué se está escuchando? ¿El que escuchas? O sea, Sunset… Ah, vale. Que tenía abierto el marco y se me ha puesto la radio, perdón. Ah, vale. El Sunset lo hemos jugado tres veces en el kickoff y una vez en el play-in. Y solo hemos ganado el primero contra Team Liquid. Pero yo recuerdo, Black, que se decía que era de nuestros mejores mapas. Cuando bebíamos las pracs y tal. No, no, no. O sea, nuestros mapas en los oficiales… En el inicio, sí. Cuando ganamos a Liquid, pero luego ha sido una mierda. No, no. Yo te digo, en resultados competitivos ha sido una mierda, pero que se decía… Me acuerdo que, en teoría, se nos daba muy bien. Luego lo jugábamos y bueno. Estaría bastante jugosa. También te digo… A ver… No hemos ganado esto. Y de hecho, esta es bonus. O sea, esta está jodida. Ah, sí. No, esta es seco, sí. Esta es un 7-12. Apreciaríamos muchísimo de cara. Podrían estar más cómodos en la siguiente. Pero también es cierto que esto también lo sabe Cracks. Y dudo mucho que llegue a invertir el Rolling Thunder en una ronda como esta. Pues veremos por qué empieza a tomar información también Shadow con ese proler. Limpiando por completo esa zona de C. ¿A dónde? ¿A dónde? De momento hay dos jugadores por parte de Movistar Koi. La KAM le ha limpiado tolside. ¡Toma! Hostia, Kamo hoy está activado de cojones, eh. Bueno… Pues… Es ganable, tío. Aquí Starse al pobrecado con… No, Starse que vaya de piñata, que se suicide y está. Vale. El problema es que le han puesto sumo para jugar con la suerte y ahora no pueden. Con las teclas de la definitiva para el conjunto de FUT… Hola, paranoiaos. Ese humo… Bueno, quitad armas, quitad armas. Quitamos armas, va. ¡Ay! Qué bien. Lástima. Segunda, también la doble, que llega por parte del rey emérico. ¿Alguna armita más? Una armita más, va. Una sola, una más. Venga, una más. ¡Buena! Algo es algo. Venga, algo es algo. No, 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 no. Golazo del bicho, dicen, eh. Por cierto, la Eurocopa. Gol de Chris. Gol de Chris. De Chris Chen, Rene. Metiendo goles con 40 años, qué ídolo tú. En la aplicación que tengo yo no me sale nada de momento. Creo que es mentira, eh. No, de hecho, me han dicho que es fake. Vale, vale. Qué raro. No me habían dicho nada en todo el partido. Es minuto 40 y me lo han dicho a las 10 a la vez. Se han coordinado un grupo de Discord, hijo de puta. Va, comparamos, señores. Ahora sí. Esta es, eh. Black. Se finí. Dos ultis, casi cuatro, de hecho. Tienen ulti de bridge. Hay que penar al principio. Operator Starzok. También se levanta y precisamente refuerza al Operator. ¡Oh! Bueno, menos mal lo muerto. Menos mal. Hostia, esto que está pasando. ¿Qué ha pasado, tú? Oh, hackeo, ha habido un cuchillo de Kello ahí en la retormisión. Me está entrando el pánico. ¡Hack, hack, 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 hack! Hostia, pausa técnica, ronda para nadie. Ha llegado lo del teclado de Black, por fin. Yes. Ha llegado los setos. Ya me dice Stacks. En Reynoceronte ha llegado Berlín. Si ves a alguno del equipo, no cuela lo del teclado. Hay alguno que lo está pasando mal. Sabemos que vienen, ¿no? Se comen el stack por aquí. El problema es que van a lanzar ulti de bridge y el site free. Ya. Si entran en Cs… Me cago en la puta, qué bien, Starsho. No tiene unti de bridge, eh. Pues Starsho, gracias, amigo mío. Ronda muy ganable, eh. Sí, sí. Está tirado ulti de Starsho. Un poquito precoz. Sí, ¿no? Le está pidiendo que le abran la puerta, pero llega tarde. Ulti 6-2, ahora… Tenemos toda la info. ¿Ellos qué zona van a intentar ganar? Buah, pero… Uf. Hay que limpiar zonas, eh. Hay que limpiar esta. Es un 2-2, este 2-2 es la ronda. Está veinteado el otro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, sí, sí, sí! ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Y Starsho nos ha dado la ronda. Seguimos, sí, a la puto bridge. Seguimos vivos, señores. Hay vida, hay vida, hay vida. Pero sabéis lo que me temo, ¿no? Que en el Starshoff vamos a jugar un Joruneón, pero vamos, lo sabe Dios. Seguimos vivos, señores. ¿Y una deadlock qué, Black? Una deadlock, no me jodas, tío. Eh… Te voy a decir, Flops ha visto en Pacífico de nuevo, eh. Me daisos, creo, pero se lo ha visto. Una clove deadlock. O sea, vamos con comps jugonas, no nada de default. Oye, yo os diré una cosa, eh. Vaya pedazo de mapa, hay que decirlo, eh. Mapazo, hay que decirlo, sí. Hay que ser al César lo que es del César, ¿no? Sí, señor. Les hemos pegado un palizón, las cosas como son. Al top 6 del mundo, hay que decirlo. Sí, sí, muy bien. Muy bien, es verdad que hemos ganado las dos pipas, pero creo que ha sido un muy buen ataque. Y… Hostia, la set up en defensa ha aguantado, tío, la verdad. Íbamos a sufrir en defensa, evidentemente. Nos iban a remontar, es lo probable, pero… Claro, como hemos hecho tan buen bando atacante y hemos ganado las pipas, teníamos un margen increíble. Muy bien, muy bien. Y voy a ser totalmente honesto. Yo creo que si no hubiéramos metido las dos pipas… al retake esta compa era muy difícil. Sí. Gracias al ataque y la segunda de pipas hemos jugado con calma, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, oye, hay que joder… Pero en pipas hoy muy bien, las primeras… Muy bien, muy bien. Sí, sí, las pipas las ganamos. Sí… Si en pipas somos dioses, tío. Muy bien, la verdad. Increíble, Lotus, tío. El puto Lotus, pero Maval, lo hemos ganado 7-13, tío. Y tu pick lo hemos perdido 7-13. Bueno, porque había algo preparado. Sí. Ya, ya, pero es curioso el Valorant, ¿sabes? Tu pick te puede salir fatal. Pero bueno… Sí, 6-2 muy bien, lo está diciendo Bebekaster. Creo que ha sido el mejor 6-2 junto al de Icebox contra Vitality. Starz, la verdad, ha estado muy mal con Yoru, pero ha metido una kill clave para cerrar el partido con el Operator. Yo creo que con Yoru sigue sin estar cómodo, pero… Oye, lo va a seguir jugando. O sea, si quieres te digo… O sea, va a menos 14. Sí, sí, sí. O sea, en los dos mapas ha quedado 8-15, 10-17. Pero bueno, por lo menos, Black, te saca esa última kill con el Operator, que ha sido una genialidad. Ha sido una genialidad. Le ha quitado la ultima bridge. Camo está siendo el mejor del equipo hoy, con mucha diferencia. ¿Queréis que os diga un dato, loco? Dale, Black. Hemos ganado 13-7 con un menos dos en entries. Me acabo de ilusionar. El J2J se ha cascado un 1-5 y gracias a que Seido se ha hecho un 4-1. O sea, ha habido en esta mapa un cipherdiff descomunal, eh. A nuestro favor, ¿no? A nuestro favor, sí. Mira, Seido se ha ido el MVP 24-13 y J2J ha quedado 7-14. El peor de su equipo. No hay que quitarle mérito al equipo. Siempre les pegamos palos. Fútbolista es un equipazo de la Masters de Shanghai. Obviamente vienen con una cantidad de horas encima insana, que también les puede pasar factura. Pero muy bien, muy bien. Oye, ha sido un gran mapa de Lotus. Sunset, a ver cómo estamos. Yo recuerdo en el kick-off ya la pretemporada, que era de nuestros mapas favoritos. No nos fue bien. Vamos 1-2, si no me equivoco. Aunque es verdad que muchos recordarán… 1-3, 1-3. Recordarán muchos aquel mapa contra Vitality, que empezamos 0-9 perdiendo. Y nos pusimos, creo que… 12-9, si no me equivoco. Sí, estoy en ese poquillo. No sé si la gente lo recuerda. Que hicimos una remontada espectacular en el kick-off. Pero claro, es que han pasado muchos meses. O sea, esto es un poquito como Lotus. Lotus ha sido nuestro peor mapa. Hoy de repente, pues mira, nos ha… En el Sunset empezamos 0-9 y acabamos 9-13. El último Sunset de Foot lo perdieron 4-13. No quiero decir mucho más. No quiero llamar a la ilusión. Último tuit de… Gente, ¿os sale con volumen el tuit de Mellado? Voy a rellenarme la botella de la Cantimplora. Dicho esto, Skyne al Gaip. ¿Al principio no tiene audio? Creo que no, es al final. Ah, vale, solo es al final. Vale, vamos a leerlo. Que no, tío, que yo no quiero en Mad Lions, Koi. A ver. Que son muy malos. Y no van a llegar ni a los mejores de tres ni al Mundial. Vale. Tuvieron suerte. Creían que en un equipo de 4-Ruquis podía ganar la LEC. Están acabados, ya no son nada. Yo me bajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia puta, tío. La cara de Mellado. La madre que lo parió, tío. Gente, ¿de qué era esta canción? ¿De qué remontada era? ¿De qué situación? ¿De qué contexto? Me sé el lore, pero se me ha olvidado. ¿De qué momento era, gente? De... Ah, ¿esto de dónde salía? Ah, el documental de la Selección Española 2010. Así empieza el documental de España 2010, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ahí está. Sabía de qué era la referencia, pero no exactamente cuál. Informe Robinson. Buah, tremendo, ¿eh? Iniesta de mi vida. Alicia en el País de las Maravillas. Igual la banda sonora de una peli, no lo sé. Lo que pasa es que en España lo identificamos con… Con el documental histórico, la verdad. Eh… 6 euros, Cristiano Ronaldo. Gente, ¿quién lo quiere comprar? Muchas gracias por el Prime Elder, tío. Eres muy grande. Gracias por la supa. Gente, ¿alguien tiene suelto? Este chiste se hizo con Modric cuando ponía 5 euros. Hay que repetirlo, ¿no? Gente, ¿alguien tiene suelto? 6 euros, tú. Qué bien, ¿eh? ¿Predicción lista? Dale. Este chiste se hizo con Modric. Hay que ser sinceros. Ya está repetido, ¿eh? Las cosas como son. Sunset Boulevard… Oh, yeah. Tengo 5,45. Eh… A ver. Estoy pensando… Mmm… Estoy pensando que… Dime. En caso de perder, no sé si estaríamos matemáticamente eliminados. A lo mejor seguimos vivos. Porque hemos metido un mapa. Claro, pero a lo mejor en vez de un 4,96% tenemos un 0,75. Yo aguanto. Yo aguanto. Hasta el 0%. Eso es. Es la polla. Me apetece una puta Deadlock, de verdad. Es la polla. ¿Por qué estás con Deadlock? ¿Qué coño pasa? Nada, por disfrutar, broma. Hostia, vienes con toda la mufa encima, no me jodas, tío. ¿Quién es Fator? ¿Eh? O Karchez. ¿Es Fator o Karchez? No, Karchez, pero acabamos de ganar y aparece, ¿sabes? Cuidado, eh. Cuidado, pero ten cuidado, eh. Sky Nalgaib. Pero… Gente… Didi Black, perdón. No, te iba a decir porque la VLR, en lugar de poner los dos stage juntos… han hecho un stage distinto, Ferra. Bueno, yo qué sé, porque… Pues bueno, fin, muy mal, lío. Porque… Bueno, a ver, imagino que lo corregirán. Así queda mejor, ¿no? Gente, se acabó. Es una realidad. Y hay que compartirlo ya con la audiencia. ¿Qué? Esports World Cup. Fan meeting con Black para todos nuestros seguidores en Riyadh. Todos nuestros… queridos amigos de Riyadh que quieren conocer a Black en Arabia Saudí. Por ahí le podréis conocer en este fan meeting, a nuestro querido Blacky, ¿verdad? Representando a la comunidad… ¿De dónde es? De Dubai, un país que… No, de Arabia Saudí, Arabia Saudí, la comunidad sabaguita, ¿no? Pensaba que ibas a decir una auténtica locura, ¿eh? Ese silencio que ha habido ahí… Ha sido matador, ¿eh? No, porque quiere hablar con propiedad para la comunidad… Ah, vale, vale. Que aporta mucho al equipo. Así que nada, os espero de corazón. Muchísimas gracias, una comunidad muy inclusiva y desde aquí os mando un gran abrazo. Hostia, hostia, hostia… ¿Qué dice que te dice, tío? Oye, oye, oye… Hostia, te suda toda la polla, eh, Black. Qué animal. Ferra, estoy ya… Buenas, buenas, buenas. Hola, Karchez, ¿qué tal? Ah, ¿qué has sido tú? ¿El qué? ¿Qué voz tienes? ¿Habla? Hola, 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 hola… Hostia, te he notado raro, tío. Pensaba que había entrado alguien… Por Discord, tú, que rayada. ¿Escuchas algo? Sí, sí, escucho todo. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que yo no tengo retorno. Una compo espectacularmente exótica, por favor. Como van a sacar el Joru Neon, lo sabe Dios. No, no, deadlock, bro. Joru Neon, deadlock. Nada. Nada. La misma. Ah, tengo buenas vibras, ¿eh? De este Sansen. Sí. Se viene… ¡Con esta compo! Levántate un poco. Con esta compo, Fud perdió 4 a 13. Ah, que me levanto. Pero tenemos un tallo en vez del Joru, ¿no? Sí. Cosa que agradezco. Y Gecko, el Pikachu. El que yo me cuido. Hostia, Black ya… Black ha perdido mucho la cabeza, tío. Me lo cura, tío. Por… Compo de jugones, ¿eh? Lo hemos roto, tío. O sea, es que te has perdido el mejor año de Netflix, Black. Hostia puta, tío. Eh… Y el año pasado lo grabaron un mapa, tío. Tío, si Blacksima este año y 2025 es increíble, ¿qué hacemos, tío? Habría que agradecérselo. Ibai, a mí lo de que me llames Mufa cuando te he traído un kilo a Counter Strike… Toma. O sea, claro, empiezo a cuestionar las cosas, ¿no? O sea, cuestiona cuando Koi perdía absolutamente todo y no te daba dinero. Pero yo este año te he dado un milloncete contra Ezequiel. A lo mejor te da un poco de suerte con porcinos. Black, dilo ya. El problema soy yo. Pues el problema es Sergio Ferra. Pues el problema es Sergio Ferra, ya está. Pues el problema es Sergio Ferra. Eso es un facto. Señaladle ya de una puta vez, joder. Desde que se fueron los bailes de Hysikako, pero llegó Sergio Ferra, hemos perdido todo. Pero yo soy como una rata, Karchez. Yo no me voy de la bodega, tío. Me hundo con el barco. Atrás por culo. Y ya está. Ahí me quedo con matar ratas. Sí, pero es verdad que Ferra… Ferra no va a Shanghái y tal, ¿sabes? Black es más de voy con Misswell y tal. Ferra mantiene distancia, tío. Black es pasión, bro. Yo voy a mi rollo, tío. Sí, es verdad, eso es cierto. Aparte, Ibai, la de fotos bonitas que envía con la camiseta de Koi por Shanghái. Sí, es verdad. Que la comunidad china es muy importante, ¿eh? Sí, muy importante. A ver si aprendemos chino mandarino, tío. Ni hao. Racisada. ¿Qué? Vaya racisada. Pero que es sola. En chino, joder. No, has soltado una racisada y nos han hecho primera sangre, qué locura. Pagaste con Illohuanes. Con Illohuanes. Con los hueones. Los hueones, ¿no? Pagaste en hueones. Es que, claro, una cosa, el chino mandarín no es el mismo que el chino. ¿En serio? Claro, mucho chino, sí. Hombre, eso es una puta locura. Y horarios. Como el que reduce todo, ¿no? Bien. ¡Aaah! ¡Ay, Grubi! Bueno, una pipa tenía que caer. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado que quedamos con el cirujano Prime. Ah, y la han visto. ¡Aaah! Bueno, a ver, llevábamos 4 de 4, chavales. Está bueno y nos ha ganado el tante. Las cosas como son. Había que… Alguna tenía que caer, gente. Había que caer. ¿Se cree el de Oliver y Benji, el cabrón? Sí, es Mac Rebenders. Ya le hemos hecho siete comentarios, lo hemos dejado ya fino. Sí, sí. Sí, literal. Sí. Primeras pipas que perdemos, Karchez, contigo. Karchez-mufa, eh. Sin más, sí. Fin-mufa al día. Escúchame. No, escúchame, yo soy muy supersidioso. A mí no me ha caído esto. No, no, no. Yo os tengo que decir una cosa, eh. Yo lo hago en plan autodefensa. Yo no creo en la mufa nada. Yo creo en el buen trabajo y en el buen hacer. Mufa no hay nada. Es casualidad que el que es bueno no tiene mufa, tú. Hostia. El que es bueno no tiene mufa, tío. Me mandaste al patio a comer jamón, o sea… La verdad es que ganamos siete rondas seguidas, eh. También te hay que… Eso no sería contra los de fútbol. Es verdad. La mufa, la cosa que es, ya por agarrarte a algo. Es que como no sabes qué decir, dices… Es culpa tuya, que te ha cambiado pijama. Por favor, no damos una bala, por favor. Hay gente que lo de la mufa se lo toma muy en serio, eh. Que se les va la pinta y duele. Se les va la puta olla. Yo hago como que creo mucho y en verdad luego me suda la polla. Porque es que no… Ahí va, colateral. Pero la jugada ha sido que estaba corriendo cines, baiteando el sonido para que avanzaran los de Tails y les estaba anclando el Pfeiffer. O sea, la jugada tiene sentido, no ha sido rollo… Ya, colateral con sentido. O sea, estaba premeditada, eh. Muy bien, muy bien, tío. Huele a 13-1, eh, Black. Para nosotros, ¿no? Huele a… Ronda bonus y vemos. Toma. Vaya balón. Vaya balón de Atacaptain, tú. A ver, la parte jodida de cojones es que van a jugar una bonus con cinco rifles. Van a tener como tres bandas de estos Bulldog. O sea, cuidado. Dime. Los dos últimos mapas de Sunset, de Fudson. Victoria 13-1 para Leviathan. Ay, contra Leviathan. Y derrota 4-13 contra Heretics. Estos o te revientan o son una mierda. Ah, que a Leviathan le metieron un 13-1 aquí estos. Pero un 13-1 tremendo, eh. Fue un partido ese que les ganaron creo que 13-1 y el otro mapa, ¿cuánto le ganaron? Ah, bueno, no. Y fue 13-11. O sea, yo lo que vi en la Masters que jugó Heretics, que hubo uno contra Heretics que solo mató uno y fue en la última ronda. Uno de G2, creo. Trent… Uno de G2 en otro equipo. Iba a 0-14. Y dijo, bueno, por lo menos se mata uno. Yo creo que era Boostio. No, 100 Thieves. Boostio, correcto. Ah, es verdad. ¿Y Trent contra quién lo hizo? Lo hizo también con alguien, Trent. Pues creo que Boostio, Ferra, iba a 0-14 y en la última ronda dijo, he matado a uno, grande. Hostia. O sea, cuidado, eh. Guay, encima ulti. Ah, es que vamos todos roadshield. Sí, hemos jugado muchas series antes. Ahí va. Está muerto Saldo. Mmm… No, 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 aguanta el abuelo. Bueno. Y vamos a acabar B, ¿no? A ellos van a acabar B. A ellos, perdón. A ellos van a acabar B. Sí. Pues… Nos están bailando… Hostia, vaya bailando. Sí. Voy a decir un facto, hay que guardar. Sí, 100 %. Y me zuda lo cojones. Y eso sí, me zuda lo cojones. Hablando de mufa, de deportistas españoles, en plan top, Fernando Alonso y Rafa Nadal. Pero ultramufa, eh. En plan… Son supersupersticiosos. ¿Ah, sí? Sí, sí, muchísimo. Sí. Eligiendo equipo sí que es supersticioso Alonso. Hostia. Vaya palo. Mirad que me duele. Bueno, y F1, este fin de Barcelona, de hecho… El pobre, más que supersticioso, es un desgraciado. Sí. Que no es lo mismo, eh. Bueno, a ver, desgraciado, bicampeón del mundo y 700 millones en la cuenta del banco, ¿no? Pero… No, pero hombre, Alonso… Sí, pero de lo que pudo… Alonso es un piloto pa' ser cinco veces campeón del mundo. Sí, vale, estamos de acuerdo. Y la vida muchas veces la ha dado a la espaldada. Pero las cosas como son, las decisiones que toma, excepto dos, tienen sentido. Sí, por eso es un desgraciado. Es que encima haces el paso incorrecto. Espera, me está diciendo en el chat que Fernando Alonso no deja que su madre vaya a las carreras porque dice que le da mala suerte. Pero me lo han escrito como cinco o seis personas, eh. A ver, alguna mala decisión habrá tomado, pero generalmente… Hacía como la decisión correcta y luego el equipo era un pufo. O no era tan bueno, ¿no? En sus días le pasó con Ferrari un poco, ¿no? No, no, Ferrari… Bueno, Ferrari iba bien, pero se quedó cerca… No, 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 Ferrari era una… No, un año fue bien. Un año que fue el segundo equipo. Ese fue el mejor año. El resto fue tercero, mínimo. Sí, Ferrari hubo un equipo… Sí, pero luego no… Luego no era tan bueno, ¿no? Lamentable. Ya. Ronda importante esta, eh. Hay que meterla. Como en la vida misma. De eso se trata. Nunca gana Alonso. Ya, la verdad que últimamente… Bueno, 11 años lleva sin ganar. Joder. La gente se pregunta ¿qué llegará antes, la primera de COI o la 33 de Alonso? O ninguna de las dos. La primera de COI. Pues a tomar por culo, cerramos el chiringuito. Tiene este side de B, pero han sido alertados… Buah. Ahí va. Hostia. Hostia. Hoy voy, hoy voy, hoy voy. Creo que de las cuatro rondas que hemos jugado hemos cedido la entry, loco. Creo… Creo que tienen que entrar barba rasadas, eh. Eso es guardar, eso es guardar. La siguiente ronda no la voy a ver, eh. La voy a ver de espaldas. Sado, vete de ahí, vete de ahí. Karchez, la verdad es que llevas un 100 % de rondas perdidas. Mira, para FUT, Karchez es más turco que Arda Gulasch. Sí, no, yo la voy a ver de espaldas. Soy un Q. Soy un Q. Metí a pausa, eh. Fuah. Ya, es que es lo que se dice, si Breno Black en el 0-4 la pausa es muy precoz. Es que no lo sé si aguantaría yo hasta el 0-6, eh. Precoz soy yo. Mmm… Millo. Para mí 0-6 es troleada. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que es que la sensación que me ha dado es que todas las rondas que nos han metido han sido muy superiores. Bien. Aguántala, por favor, Sado. Puedes aguantar el 0-5, que es una eco, ¿sabes? Bueno, al menos tiene ulti, por decir algo positivo. A ver. Sí. Lo malo es que creo que con Orbe, su race… Han pedido, han pedido, han pedido pausa. ¿Interviene Barbarasadas? Sí, sí, cariño. Ha soltado Camo el mando. El mando que lleva el ratón. Va, esto… Bueno, el mando ahora está en la play, ¿no? A ver, Valorant. Sí. Eh, está muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que te molaría más a ti que en… Va, pero seguro. Cuatro para cuatro, cuatro para cinco. Creo que tienen buen ciclo ellos, eh, de ulti. No, sí, va, no está el culo. Esto no lo ganamos en la vida. Yo la siguiente ronda la veo de espaldas, oficialmente. Vale. A ver si… Esto no lo ganamos en la vida, du. Uf. Lo que puede llegar a pasar, la eco ahora, evidentemente, que no debería poder ganarla el conjunto de Movistar Koi… La verdad que VCT está siendo duro, eh, tío. Con lo ilusionante que parecía… Con lo ilusionante que parecía esto, tío. ¿A mí qué me vas a contar, Ibai? Si yo soy un muerto viviente, yo ni siento ni padezco ya, tío. Y podría llegar a hacer bastante daño en este conjunto de… ¿Dónde está aquel ilusionista, aquel joven ilusionista? Ya no existe. Porque ahora mismo no pinta para nada bien la situación para el conjunto de… Pero bueno, para 2025, tío, nos volveremos a ilusionar cada temporada. Esto me lo dijiste tú una vez, que cada año, tío, tienes una nueva oportunidad. Y eso es una buena verdad. Por favor, Ferra. Cada temporada que empiece de cero tienes una nueva oportunidad, tío. Eso es verdad. Ferra, por Dios, no narrame esta ronda, que no la puedo ver. Voy a probar una cosa. Pues acaba de empezar hace 10 segundos y se acaba de hacer una triple de tuya ahí, bro. No, no, lo digo que aquí vamos con… Es Roma Carche. Es Roma Carche, pero… Joder, me cago un día. Al ir con eco… Es Roma Carche. Sí, esta ronda… Sí, bueno, también te digo verdad la eco. Mejor la siguiente. La eco la puedes mirar. Sí. Una cosa, medio no lo tomamos ni… No, ni pa' Dios. Sí, sí. ¿Serán todos de Estambul los turcos? No, alguna verdad, Ankara. ¿Ankara? Ankara, Messi. Lo estamos jugando ahora bien. Joder, por favor. Joder, el timing. No hay nadie pa'l resto. No voy a hacer. Oiga. No, ya está. No, no, no. Estar es 1-4. 0-4-6-2, eh. No. 0-5-6-2. O sea, el J2J juraría que ese es su mejor mapa. Y le está metiendo un baile el cabrón. Anda. ¡Uh! No, pero va a llegar el Titan. Me apetece mucho un kebab turco, tío. Porque me ha corrido… Acabas de decir una atistada que no tenía sentido. No, no, no. Porque he recordado los kebab de Berlín. Ah, ya. Que son parecidos. No es lo mismo, pero… Buah, y es… Ibai, fuera coña. Sé honesto. El kebab ese que es el puto amo tal… Está tan bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y además, sensación de que es muy sano, la verdad. No te pone mucha salsa y está lleno de verduras. A ver, yo lo comí con todo. Yo creo que te echas siete verduras diferentes. Bueno, sano también te digo… No debe ser, pero al final lo deja de ser pan y su puta madre. Pero vamos, que… Sienta mejor que un kebab de barrio, ¿no? Pero a veces tú comes un kebab pa' sentirte mal. Entonces, tampoco sé si está bien… Pero muy bueno de sabor. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Pero por la combinación completa, la carne… Esa carne es sana. Hombre, no sé hasta qué punto es sana porque no conozco la procedencia. Pero es verdad que está bastante lleno de verduras. Correcta. Bueno, tu sensación no es de acabar hinchado, de acabar mal, de acabar grasiento. Hay otros kebabs que sí. La pirámide alimenticia la cumple. Bueno, no creo que la cumpla, pero mejor que uno de los que te pides a las 5 de la mañana será. Ulti de cine, ulti de cracks. Es que yo creo que cualquier comida a las 5 de la mañana… Sí, hombre, esos kebabs sabes que son jodidos. Hostia puta. Hostia, la ha explotado la ulti. Mira, ni tan mal. Puede recuperar la ulti cracks ahora, ¿eh? ¿Vamos a hacer fast retake? No. No, es para ganar el one way. Ahí va. Ahí va. Desastre. No se espera a Camo, tal vez en la izquierda, al tirar ese one way. Sí, pero van a hacer el postplan de Eretix ellos. Van a cerrar la puerta. Ulti de shadow. Ulti por ulti. Van a chequear a Camo. Sí. Detenido. ¡No, detenido también a su compañero! ¡Mátalo, por favor, a matar! ¡Vamos! Hostia, qué puta toleada. Ay… Había detenido a su amigo. Ay, qué mierda. La está quitando el bingán. Han matado al niño. Está bien, está bien, está bien. ¡Jodeado, por favor! No, 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 no. Ay, mi madre puta. ¡Uah! ¿Qué? ¿Has dicho hay mi madre puta? ¿Has dicho hay mi madre puta? Perdón. ¿Qué? Es que lo he visto… Esos son facts. Oye, cabrón, que te has estado comiendo en su casa. Oye… Hostia. Hostia. Voy a soltar un fact y me decido los cojones. Hay mi madre puta. Joder. Ah, es que lo he visto muy cerca, eh. Estarso 1-5 ahí, como que no quiere la cosa, ¿no? ¿Con qué yo? Bueno, Seidos y Estarso entre los dos van 2-10. La voy a ver de espaldas esta. Pues mírala como quieras. La vamos a perder igual. La veras de espaldas, te puedes poner con la polla en el ventilador si quieres. La verdad es que si se ponen de espalda y la ganamos… Hostia, Karchez, ponte con la polla en el ventilador. Los que tienen que jugar de espaldas son los turcos, tú. A ver si os he jugado de espaldas. Oye, chavales, una carta de la Kings League. Solo podéis escuchar, no podéis ver. Hostias. Ay, va, menos mal que la salida. La verdad es que la ronda anterior no ha estado nada mal, eh. Pero la hemos perdido igual, claro. Jugamos como nunca y la perdimos como siempre. Bueno, como nunca tampoco. Se han stuneado entre ellos y la han ganado, Karchez. Ya. Se han stuneado entre ellos y la han ganado. O sea, es como si tú en fútbol le pego una patata a Carvajal a Militao y mete gol el Madrid. O sea, es increíble. Es que de verdad es surrealista ya este punto al que voy a llegar. Es uno desgraciado. Está muerto, tío. No puedo más. Ahí va, la que le va a caer. ¿Puedo mirar ya? Bueno, no está pasando nada. 40 habilidades de estas de mierda. El attack captain mata a todos. Nos han limpiado, Karchez. Puedes mirar, puedes mirar. Ya es 7-0. Me cago en mi puta madre. Joder. Bienvenidos al club del 0-13. Mira, mismo, deja de meternos en clubes, tío, que yo estoy en el club de… El club de los tontos estoy yo metido, tío. Con cuatro ahí estoy metido. Deja de meternos en clubes, tío. Es curioso lo que es la vida. Porque tú ves este partido y dices… Joder, la verdad que… No damos una. Acabamos de ganar Lotus 13-7. Ha empezado otro mapa. Y se acabó el partido. O sea, no, no, es inexplicable. Este juego es… Sí, no, yo sí que te lo explico. Porque el Lotus era full anti-strateo. Claro, era full anti-strateo. Pero yo con la compuesta y tal… Y no lo habíamos piquéo en toda la sesión. Era full anti-strateo. Pero, claro, llegas al Sunset y es golpe de realidad. Sí. Yo creo que en el postpartido se dirá que la estrategia pasaba por ganar nuestro pick y luego anti-strate el Lotus. Que aquí ya sabíamos que íbamos a perder. Esto es muy típico. En el postpartido se dirá que ha habido un bloqueo mental en el stage. No, lo que ha habido es burnout. Esa palabra a mí últimamente me gusta mucho, tío. Sí. Sí. Estos son unos currantes de la polla. ¿Cuántos partidos hemos jugado en cinco años? Dos, a lo mejor. Una puta locura. Estoy hasta los huevos de ver Valorant, tío. Estoy todo el puto día viendo Valorant. Llevo sin ver a mi madre tres años por ver Valorant. Todos los huevos. Todos los días, partidos. Bueno, chavales, pues nada. Se ha acabado el stage de Valorant, tú. Ha habido un tío de Valorant que ha hecho un nuevo formato. Si pierdes un mapa, ya no juegas más en todo el año. Sí. Si pierdes ronda de tipas, la siguiente ronda la juega otro equipo. Y aparte, estás obligado a que uno del co-streaming pues te tiene que masturbar con los pies. Es una condición. Entonces, esto tiene que ocurrir. Tenéis que enviar ese vídeo. Sí. Es lo que hay. O sea, Black, saca tus pies, Black. Black, es tu momento. ¿Vale? Saca tus quesitos, Black. Saca tus quesitos, Black. Que va a venir Sky. Voy. Nuevo formato de Valorant, chavales. Un mapa. Si pierdes a tomar por culo. ¿Os gusta? Ay, no lo hemos estuneado. Toma. Vamos, coño. A mamarla. Venga, vamos. Ni 0-13 ni pollas. Aquí lo que hay son huevos. Valorant con cojones. También te digo, los del Valorant sois una panda de hijos de puta y de gilipollas todos, ¿eh? ¿Qué? Porque tenéis un meme para todo. Eh, 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 quitamos el 0-13. Brasil. Ganamos 2-7. La maldición bielorrusa. 3-9. La maldición del duro invierno moscovita. ¿Qué coño, pacha? Vamos 4-10. No me jodas. La maldición brasileira. ¿De qué mierda estáis hablando, tío? Ahora no es 0-13, ahora Brasil. Ahora ganaremos 2-7. La maldición de su puta madre. Hostia puta, pues ¿qué hacemos, tío? Qué bonito esto. 1-7, tío. Oye, la verdad que ha sido muy buena ronda. Sí. No, espérate, que 2-7 es una maldición ahora. Hace cuatro años. Hace cuatro años a Misswell en un torneo. Te olvidas de la economía FPX y la economía fanátic. Hostia, la economía fanátic, tío. La economía shockdar. Hostia, la economía shockdar, tío. Cómo molan los shockdars, tío. Es la polla. Es la mejor habilidad. Sin duda, ¿eh? Sí. ¿Quién quiere ver la Eurocopa viendo esto? Seamos sinceros. La Eurocopa es un puto coñazo. O sea, 0-0 gol de penalti. Esto es show, tío. Si ves la Eurocopa, te bajan mil de la hora. Sí, te baja muchísimo. Esto sí que es ver Eurocopa. Esto es tener cojones. Esto sí que es tener pollas. Esto es tener cojones. Joder, me cago la puta. Vamos a estar en pegado. Tiene que ser un Camo que… Mira, que Camo, por lo menos, siempre intenta la entretía de huevos, tío. Ibai, ¿cuándo vuelves a dar valor? Pues chavales, después de este partido no volvemos a jugar hasta el año que viene. En 2025. Bueno, el 9 de noviembre, ¿no? ¿Anunciaron lo de Carmine Correo de París? Pues hasta el 9 de noviembre. Ay, Dios mío. El roster de noviembre va hasta el guapo. La Copa Konami. Sí, joder. Sí, joder. Yo confío en que sí, Ibai. Yo confío en que sí, eh. Black, Ferra y Barbecue. Qué locura. Bueno. Bueno, coño. Bueno, a ver. Bueno, iba a decir una barra basada. So vamos a dar. Sí. Una barra basada. Pero esto es muy ganable y me la pela el tiempo de la bomba, eh. Estamos guardando, Ibai. Hostia. ¿Cómo nos vas a guardar? ¿Cómo nos vas a guardar? Tío, mola mucho guardar, eh, tío. Sí. Porque dices, tú me has ganado la ronda, pero yo no compro. Eso toca la polla, eh. Economía FPX. De Angel. La venta es la ganas. Economía FPX, tío. Amo una ex. Toma. Toma. Bueno, para KD, no es importante. Para Mehmet. 1-8. ¿Es mapa atacante, Black? Es mapa atacante, sí. De puta madre. Hay opciones. No, y la maldición Braix y Leira. Sí, esta es una puta maldición que hubo hace seis años, tío. Un chavo se echó un arranque, iba palmando 1-8 y le remontaron. Y desde ahí es la maldición de Paco Porras 60. Vamos, Seidos, coño. Alegría. Bueno, por lo menos, tío, les hemos jodido la cena. En Berlín a las 10 de la noche no cenas en ningún sitio. No, 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 no. Te lo digo en serio, eh. Sí, sí, se comen una poli. O sea, supongo que tendrán en casa a un cocinero o algo. Sí, yo. O se pasarán algo. A esta hora no puedes cenar nada. O han hecho la compra. Y que se jodan. Hostia, ¿te acuerdas, tío? Si en la nevera no tienen nada, están jodidos. Yo te he dado la cena. Ibai, ¿te acuerdas la pizza esa que pedimos a las 2 de la mañana en Berlín contra Carmine Corp? Que llegó a las 6 de la mañana. Seis horas tardó. Joder. Y eso que era el centro. Que no van a poder cenar. O sea, que tendrán cena en casa. Eso me tocará la polla, tío. Me imagino, vamos. Tenemos a Adrián Zaytor, el enviado especial, quitándole las reservas. Ahí va. Ahí va. Pero porque nos hemos abierto así. Bye, me fui. Es acojonante en Europa, tío. A partir de las 8 o 9 de la noche es difícil cenar fuera. En España se lleva mucho y en el resto... Es que tenemos aquí un horario muy tarde nosotros. Sí. El otro día estaban echando supervivientes a la 1 y media de la madrugada, tío. Buena hora. Bueno, bien. Y la Isla de las Tentaciones se termina a las 2 y media entre semana. ¿Cuál? La Isla de las Tentaciones se termina a las 2 y media entre semana. Acaba a las 2 de la mañana. Entre semana. ¿Qué dices? Qué puta locura. ¿No piensas que hay doble episodio? La verdad que da una rabia. Da una rabia al tirantes, tío. Vamos a ser sinceros, ¿eh? ¿Quién es el tirantes? El tirantes da una rabia. El de fútbol es... Ah, el de sí. Joder. Es que de verdad, es que este sale con la que te gustaba de clase 100%. ¿O no? Sí. El típico, el típico, tío. El típico, tío. Que fuma con 13 años, tío. Y tú dices, joder, y yo capturando a Zapdos. Y este fuma y tiene una moto. Joder. Y yo con mi madre que me limpia el culo, ¿sabes? Y este dice, no, yo me llevo haciendo pajas 7 años. Fumo y tengo coche. Pero es esa... Que dice que tiene 14 años, tío. Hijoputa. La madre que lo parió, tío. La maldición del 1-9, tío. Es que estamos peleando medio. ¡Hoy, bo! Hostia, Yetu Ye, qué grande. Ha disparado como yo, tú. Bueno, se ha equivocado. ¡Venga, mamarla, coño! La maldición del 3-9. ¡Ay, no me puedo creer! No podemos quedarnos así. Yo, 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 yo de verdad, yo de verdad, señores... Recogemos, sí, vámonos, por favor. Yo, 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 yo de verdad, señores, es de verdad ya... ¡Ay, qué malo! No es ganable, no es ganable. Sí, 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 sí. Sí, pero... Sí, pero cuidado. No, 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 sí, pero cuidado. Lo limpiando. Bueno, madre mía, madre mía, madre mía, chico, madre mía. Estarso, no, pero una cosa, Estarso cuando desconecta está muy fuera. Pero muy, pero muy fuera, eh. Bueno. La verdad que Sado ha pegado una hostia increíble, las cosas como son. Va, 2-9, 2-9, ronda y pipas, va. Qué bien. Qué bien el estrafeo. ¡Pum! Toma. Lo está haciendo un mobista. Venga, venga, chicos, va. Prontita de Sado. Cuando Sado está bien, está bien el equipo. Me gusta. ¿Era el 3-9? ¿Qué maldición es? La maldición. La maldición de Poblasec. La maldición del Chochito. Es verdad, la maldición del Chochito. La Poblasec, coño. La maldición de Poblasec. La Poblasec. Sí, la maldición, el 3-9. La maldición del Guatón Culeao. La maldición del Guatón Culeao. ¡Toma, Camo! ¡Toma, Camo! ¡Qué bonito, Camo, tío! Ha hecho un gran día, Camo, en general. No es coña, vamos a ganar esto en el overtime. Lo acabo de ver. Sí, literal. O va a ser un orillete manual. Me cago en ti. Bueno, también te digo. Tal y como estamos, hasta me sirve. Joder, ¿ahora me dices que acabamos 13-11? Pues mira, no lo firmo, pero... Cuidado, yo no sé qué prefiero. Hombre, pues a ver, yo perder 13-2 no me va a presionar. Ya, bueno, ya, ya. ¿Hemos fallado el dardo? Hemos fallado el dardo. Bueno, bueno, uno por uno, va. Tres para cuatro, a ver. Y tiene ulti cracks, cuidado. Van a jugar agro en CT o en… Por un lado, tienen que jugar agro. Lo deberíamos saber, ¿no? Que van a jugar agro. Siempre en inferioridad intentas sacar un pick. Pues se van pa atrás. No tiene ulti. No, no, se van pa atrás. Ah, no. Ah, estaba dos de ulti. Pues no he dicho nada, perdón. Cuidado. Cuidado con este que esté pega. Sí, y tiene el mosh, eh. Ah, no, la ulti es nuestra, de hecho. ¡Qué buena utilidad! ¿Entramos? No, no lo hemos estrenado. Poco me ha esquivado las stuns, qué cabrón. Bueno. Bueno. Pues se complica, ¿no? Hay que limpiar al de la esquina. Oye, pero señores… Y viene por la espalda el otro. Duro. Hostia, la que nos acaba de hacer. No, la que nos acaba de hacer. Buena. ¿Nos da tiempo? No, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Qué lástima. Qué bien lo han jugado. Qué bien lo han jugado. La maldición de Chishinau. Qué bien lo han jugado, tío. El homen ha tradeado. Nos han faltado un poco de pelotas, ¿no? Mira que lleva hacks, tú. Mira que lleva hacks, tú. ¡Míralo! ¡Que lo han pillado! Esta ha sido muy bonita, ¿eh? Sí. Nos han faltado un poco de pelotas en el retake, ¿no, Black? ¿O qué? Eh… Nos ha pasado que Camo ha ido full revolucionado, no hay tradeos, tenemos superioridad, nos la aprovechamos. Raro, raro el cojón es. El problema es que ha entrado Camo solo. Estaba ahí señalando, mira, chavales, pero que llevo mierda. Qué locura. ¿Pipas? ¿Pipas y locura? Ronda de partido, ¿no? Podríamos decir, sin miedo de equivocarnos. Sí, sí, sí. Bueno. Por lo menos hemos sacado un mapa, también te digo. Yo lo que estoy pensando, no sé si estamos eliminados matemáticamente, es que creo que sí, pero no estoy seguro al 100%. Hombre, Ferral, teníamos un 4%. Si nos ponen la fotito de que estamos fuera, estamos fuera. Estamos vivos. Ronda de año. No, pero… Ronda de año. Ronda de año. No te lo van a poner Black porque es el primer partido de la jornada. Eh… A Rx el primer partido le han puesto que ya están en play-offs. También te digo, vaya debut, eh. No se toca a ver. Football has tocado huevos, eh. No te podría haber tocado un gentleman. Es gracioso porque tú miras la clasificación y vamos a jugar contra los tres mejores y contra los dos peores, sin contarnos nosotros. Yeah. Son los caprichos de este grupo. Ahí va. Madre de Dios, como la que se acaba de comer. Y no hay plante y ahora entra ahí. Bueno, ha piqueado MrFolling, se ha calentado. Ah, esto va a ser una galería de tiro. Bueno. Qué pesadilla. Bueno, hay tiempo de sobra. Qué pesadilla. Están precipitando un poquito los turcos, eh. Sí, están apagando raro. Bueno, 57. Ay, qué lástima. Ay, qué lástima. Bien. Le han cagao un mazo, tú. Venga, estamos vivos. Va, estamos vivos, va. Va, estamos vivos, va. Eh, eh, eh. Estamos vivos, va, señores. Va, estamos vivos, va. No soy mufa. Hemos ganado las pipas. No me lo puedo creer, va a pasar. Va a pasar. Va, va a pasar, señores, va. Sí, lo han jugado mal los turcos aquí, ¿no? Hemos dado buenas malitas, eh. Qué bien, Groovy. Toma. Sí, es que bien, Groovy, tú. Bo. Venga. Y ya. Joder, me gusta, tío. ¿Cómo lo sigue celebrando Shadow, eh? No se viene abajo, tío, eh. Y eso que le puede dar la ciática en cualquier celebración, eh. No, bueno, y que se la podría sudar cuatro huevos, real. Se la ha pelado, Joder. Hostia, que Archecer es histórico también. No, pero escucha, a mí… A mí es el que más me gusta, desde el primer día lo he dicho. No se lo puedo decir mucho más, la verdad. A ver. ¿Qué pensará Sadu de Sergio Ferra? Sadu de Sergio Ferra. No sé. ¿Lo conocerá? Sí. Ya sé, seguro. Hombre, grabamos el vídeo, joputa. Ah, pero igual lo ha querido olvidar, ¿sabes? Bueno, yo también quiero olvidar otras cosas. Mi llama. Y se van a regrupar para acabar en el site inicial. Y además con la comodidad de tener la cámara en el centro para poder así también vigilar y cuidar de sus espaldas. El vídeo ese es increíble, tío. Ese vídeo hay que ponerlo hoy en streaming. Escúchame, ese vídeo hay que ponerlo. Ese vídeo es la polla, las cosas como son. Ese vídeo es increíble. Ese vídeo es para ponerlo cuando nos pongan el mensajito de oficialmente eliminado tu play-o. ¿Cuál? ¿Qué vídeo? El de la presentación. Ah. El de Sadu con la limpiacristales. Es que lo he dicho. Bueno, va a ser el 4-10, eh. Mejor que Leviatán. Factos. Sí. Y ellos tienen a Aspas. Maldición bielorrusa. Sí. Y mira que ya es mayor Aspas, eh. Qué bien. Debería haber ido convocado a la selección. Ah, por favor. Ah, en verdad está ahí. Pero no. ¿Perdona? No, no. Están quitando armas. Están quitando armas. O sea, la ronda la hemos metido, pero… ¡Oh, no! Claro. ¡Oh, no! Bueno, 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 esta ronda… Hemos salido como el que no quería la cosa ahí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la primera plaza ha sido muy buena. Hemos cazado a Lomen, pero… Cuatro armas. ¡Maldito! Bueno, la full vaiaba. Sí, sí, no podemos hacer bonus, hay que comprar del tirón. Pues ha tomado por bulo. Buah. Esta… Uy, uf, ahí ha sido duro esto, eh. Bueno, hemos ganado y vamos a forzar. Ronda de partido. Seis créditos son seis créditos. Si perdemos, no tenemos pasta para la última. Ah, no, que no sea la última, perdón. Bueno, estamos en 4-10 perdiendo la maldición del Raval, como dicen en el chat. En 4, sí. En 4 hemos estado mucho. La maldición del Raval es si alguien acuchilla a alguien en el carche. Ah. La maldición del Raval, la maldición de… Yo viví ahí cuatro años, eso de lo que hablo. Yo estoy. Bueno, Black ya ni estaba, eh. No, Black estaba muteado, pero estaba, tranquilo. No sé si tengo que decir que ronda para Navi. Nos han eliminado, Black, eh, ya, de todo. Ah, ya está, nos han eliminado ya. Sí, hemos perdido. Estos son las repes. Ah, cojonudo. Vamos a ver. Bueno, si algún tiempo necesitáis aferrar a mí, podemos. Qué mala pinta tiene esta ronda, duro. Bueno, hemos plantado, algo es algo. El humo que han puesto en main es raro, eh. Es el post-planderetix, cuidado. Sí, sí, ese post-planderetix, eso es lo que iba. Vale, bien. Bueno, la está quitando, la está quitando, la está quitando, la está quitando. La ha quitado, la ha quitado, la ha quitado, la ha quitado. Ninja de Fuse. La verdad que el pobre Shadow, también te digo, es un desgraciado, eh. Creo que le ha hecho una silueta al que plantaba. Sí, sí, sí. Le ha hecho el sticker este. Sí, le ha hecho una silueta al que plantaba. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, madre de Dios, madre. No le entra ni una bala, una bala, que tal. La verdad que es súper desgraciado, eh. Vamos a ser sinceros, eh. Ninja de Fuse, le han pasado tres balas. Le han dado la chaqueta, eh. Sí. Hostia, es duro esto también, eh. Gol. Gol de República Checa. Gol de República Checa. Pues nada, Portugal fuera. Ah, mentira, gente, no está Portugal fuera. Lo he marcado, Probot. ¿Cómo molaría llamarse Probot, tío? De Eslavio, de Praga, eh. Equipo con mucha carisma, tío. Pues nada, 0-1. La verdad que en la Eurocopa no hay ningún equipo que vea sobrado, eh. Solo España, Rumanía y Alemania. A Turquía no la ha hecho mal tampoco. Y dicen que ha sido un golazo, eh, por el chat. Sí, el larga. Portugal malo o malo. Es un pepino, el larga Guler, pero histórico. Sí, sí. Pero se ve que han metido otro pefazo los turcos, ¿no? Y se lo han anulado, les han dado un gol. Es verdad que Turquía tampoco ha llegado sobrado, eh. O sea, iba en rollo 1-1, minuto 60 o así. Sí, iba en 1-1, justo. O sea, Camo solo a suicidarse en A. Y no entramos en B porque el fake nos sale. Sí, entramos. Ahí va, la flash ha cegado a nuestro compañero. Morteos. Claro, Grubi se tiene que dar de Lurker. Vale. Muy bien, Grubi. Muy bien, Grubi, bro. ¡Ay, qué bueno! Muy bien, chiquitín. Vete ya, ¿no, Grubi? ¿No se pueden aquí? ¿Vale? Bueno, bueno, nos ha salido todo, tú. Por nada, por nada. Pues nos ha salido todo. Cuidado, eh. Estamos vivos, estamos vivos. Ning-dong. Estamos vivos. Qué lástima la anterior, la verdad. La anterior de la rabia. Os tengo que decir una cosa. Pase lo que pase, no ha sido ni muchísimo menos nuestro peor día, eh. No, no, no. De hecho, bastante decente para las barrabasadas que hemos visto aquí, eh. En directo, eh. Aquí hemos visto días de 13-5, 13-3, eh. No. El día de Fanatic fue… El de Fanatic aún, Black, ibas ganando. En Bind. Aquí nosotros… Ganaron un 3-11, cabrón. Sí, bueno. Pero Black, aquí hemos venido días a perder 13-7, 13-4, eh. Eso sí que es duro, eh. A ver, yo si queréis hago la versión del Agua Fiestas. Rollo, el Lotus muy bien. El Split y el Senseni nos hemos presentado, eh. Bueno, oye, uno de tres, tú. Ya, ya, o sea, sí. Vale. Bueno, esta es eco, ¿no? Deberíamos ganarla, chavales. No, el día de BBL, yo creo que ha sido uno de los peores días de co-streaming de la historia. Ese día, ese día… Eso fue un 13-6, 13-6, 13-4, fue, ¿no? O sea, sí. Ese día me rompió, bueno, bueno, bueno. Y encima, BBL venía flojo, Ferra. Que dices, te lo hace el Eletics actual. Dices, bueno, yo qué sé. Sí, bueno, que al final BBL ha acabado 3-3, que de hecho está el coach aquí en el streaming, pero ese día, buah, ese día a mí me rompió, tío. Madre de Dios. Es que el... Creo que me lo esperaba, eh, pero fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro. Ese día fue muy duro. Por favor, ¿podemos chequearle? ¿Podemos chequearle? Sí, lo sabemos. Y este es un poco rarilla ahí al final, pero bueno, tú, déjate historias. Bueno, lo que he dicho antes, seis créditos son seis créditos. No, no, el ALVP se parte la polla de una manera, cada vez que juega a coyes una fiesta y una risa, yo sigo aquí, también te digo. Estaré aquí dando por culo toda mi puta vida hasta que me muera. Ya me puedo morir rápido, porque hasta que me muera voy a estar aquí dando por culo, vamos. Y tengo dinero como, vamos, como un perro, o sea, contrato a un chamán, ya te lo digo yo. Yo pa' matarme a mí es duro, eh. Voy a contratar a un puto chamán del WoW. No puedo estar jodido. Claro, el viaje a México en verdad era para eso. Claro, en cuanto Ferra y yo estemos jodidos, chamán del WoW, que nos reviva. Toma por culo otra vida. Tengo Wardian Angel, a mamarla. Venga. No la quieras, tío. A ver, estoy la barba basada. Según dice Reven, vamos a vivir todos los del chat y nosotros 200 años. Hostia, ojalá. Somos ciborgs. O sea, que somos ciborgs. O sea, que calma, tú. Todavía nos queda… Nos queda cuerda. Ahí va, ahí va. Camo está muerto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No lo sabemos ni nosotros. Me cago en la puta. No lo sé, 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 no lo sé. Vale. Menos mal, qué bien, Camo, tío. El chamán lo necesito para eso, es verdad, para la limpia de huevo, pero de verdad… Es cierto. Ese sería un buen vídeo. Tiene ulti-cracks. Me limpio huevo, maestro Llegao, me limpio huevo. Uy… A lo mejor así vamos a caer… Exacto, sí. Si vivimos 200 años… Hostia, esto puede detener a dos, eh. Ha detenido al tío que ha tirado la ulti, pero… Pero ¿por qué has tirado ahí la ulti Shadow, bro? Pues qué putada. No, y no me has plantado. Eh… Ya está, creo. ¡Ahí va, el rebote! Que toque con el pie, tuve control de Grubiño, haciendo ganas de su nombre. Grubiño Gaucho. Grubiño Gaucho. Pst, pst, se ha equivocado, se ha dado con la ulti. Eh… O sea, básicamente, ha lanzado una ulti donde… No estaba muy cubierto. O sea, nadie le podía hacer… Mira, y este no iba a hacer aquí una… Mira, vale. Bueno… Y encima carga la ulti para la siguiente. La ronda ha sido rara. Bueno… Bueno, es que hemos empezado 0-7, ¿no? Sí. No. Sí, 0-7. Bueno… Estaba jodidillo, la verdad. Íbamos… 6-12. Sí, hombre. Empezar un mapa encima de nosotros 0-7… Estaba jodido ganar. Es como la vez aquella que empezamos 0-9… Sí, está jodido. Que vaya Chicho, tú, de República Checa, qué golazo. Se marcan muchos goles en la Eurocopa. No, pero además golazos. Sí, sí, es una locura. La Eurocopa está marcando mucho. ¡Time out! Último, the last. ¿Qué es el del año? Sí, sí. Como dijo Messi antes de la final del mundo, ¿no? Gracias a todo, pase lo que pase. Gracias a todo… Se siguen dando indicaciones hasta el final, eh. Me gusta. Como dijo Maradona en ese vídeo, Ibai. ¡Jugar! 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 Eh, gente, a jugar. Ya está. No es tan difícil esto, coño. La última barba rasada… No, en verdad, gente, quedan cinco partidos más. O sea… Otra cosa es que… Sí, van pa' algo, pero… Tío, pero podemos hacer una cosa. Hago un llamamiento. Vale. Tío, si Giants pierde esta semana también y nos quedamos los dos equipos fuera, la semana que viene hay un COI, Giants y Black. Vamos tú y yo y que vayan Hitbox y Levi, ¿sabes? La semana que viene no hay un COI, Giants. Sí. La semana que viene es el COI, Giants. Sí. Sí, sí. Eh, ¿verdad? Y que… Pues Hitbox y Levi, en Giants, yo qué sé, por… Por dos y tú y yo por dos. Y está ahí content, full content. Y he ganado la Copaconte en los equipos españoles. Sacamos la bandera, esa de comprar el bandero y… Ibai, tenemos que armar a la StarSoySei 2001 del chat. ¿Qué es? La cuenta B de… De Sirmaza. Yo lo he leído. Ahí va… Ahí va. Bueno, pues ya está. Vale. Bueno, pues hasta aquí el año de Valorant, amigos. Sin más. Así ha sido… Pero estamos fuera seguro. Así han sido las cosas y así se los hemos contado. Claro, bueno. Y comamos 1-5. ¿Y cómo ha venido? Me voy. Que vamos 1-5 con un menos 38 de rondas. Bueno, esta tamá hay menos 38. Menos 38 podría ser menos 40. Claro. Vale. Igual de Portugal, justo en este momento. Igual de Cristiano Ronaldo. ¿Qué ocasión propia dicen por el chat? Nuno Méndez. Bueno, por decir algo del día de hoy, a ver, el Lotus muy bien. Se nota que ha habido trabajo y demás y que hemos… Antiestrateado un poquito a FUT. El Split y este mapa, pues un… Según el Twitter de… Según el Twitter de MovistarCoin, nos quedamos prácticamente eliminados. Hombre, sí, efectivamente. Hay un 0,1 % de que nos clasifiquemos, sí. Sí, pero ya… Si ganamos todos los mapas 3-0 y el resto de equipos se caen de un avión. Bueno, claro. Sí, claro. Ah, ya… Bueno…